Buenos días a todos, vamos a continuar con toda la ronda... Continuando con la ronda de consultas y opiniones, hoy vamos a tener la presencia de la licenciada Adriana Domínguez, delegada en Córdoba del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, del doctor José D'Antona junto con la doctora Gabriela Spengler, que son abogados de la señora Susana Trimar con el juicio por la desaparición de su hija Marita Verón. Y también está la señora Zuli Ferrero, coordinadora de la Asociación Civil Proyecto Ángel de Río Cuarto. Le vamos a dar en primer lugar la palabra al doctor D'Antona y a la doctora Spengler. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, autoridades de esta casa, a los que tengo algún cariño por haber estado compartiendo algunos años con muchos de los que aquí están. en primer término agradecer la invitación, no sé si lo mío puede ser una especie de aporte mayúsculo, sí, por lo menos contar una experiencia personal de los últimos nueve meses y de estos últimos cuatro concretamente que estoy llevando adelante la representación de María Los Ángeles Verón, de su hija y de su madre Susana Trimarco. Y algunas otras cuestiones relativas a que hace 20 años que lo único que hago es derecho penal, con lo cual es de lo que medianamente puedo intentar aportar algo. Yo no puedo dejar de comenzar, más allá de las diferencias ideológicas o políticas que uno puede tener con más de unas caras conocidas y casi todas caras que me son gratas, más allá de la amistad personal con Rubén, con Ingenio Borello, de decir que yo tengo que agradecer hoy en nombre de Susana Trimarco, en nombre de María Los Ángeles Verón y en nombre de Micaela, la hija de Marita, el hecho de, primero, de este proyecto de ley, seguramente perfectible, seguramente criticable, pero que en definitiva es un primer paso que hasta ahora no se ha dado en la República Argentina. Desde el respeto y desde alguna disidencia, también tengo que agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, en cabeza del doctor de Azota, porque le quiero contar brevísimamente que la Fundación María de los Ángeles se va a abrir en la provincia de Córdoba, va a tener su sede en la ciudad de Córdoba capital y tengo, ya Susana Trimarco me ha dado el orgullo de representarla en el juicio histórico, emblemático, y ahora me pide que asumamos junto con la doctora la responsabilidad de la Fundación, con lo cual también lo quiero compartir con ustedes, porque esto, indefectible e ineludiblemente, va a ir en sintonía con la creación de la Secretaría de Trata, el mejoramiento de la unidad de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, que era lo primero que quería compartir con ustedes. Acá hay mucha gente que conoce del tema, no pretendo herir la inteligencia de ninguno de los presentes, simplemente decirles que cuando asumí el juicio de supuestamente 4 meses y 300 testigos, voy por el cuarto mes, me quedan 5 meses más de viajar todas las semanas, y pensé que en Derecho Penal no me quedaba nada para ver, trabajé 9 años en tribunales y desde el homicidio más escabroso que uno puede imaginar, el niño abusado, la foto más truculenta, los procedimientos más duros, pero escuchar a un metro de distancia a víctimas de trata de 8, 9, 7, 5 años de encierro, o de un mes, porque para el caso créanme que es exactamente lo mismo, en algunos casos, y de forma lamentable tengo que decirlo, desde su integridad física, en algunos casos irrecuperable, con enfermedades terminales, además del daño psicológico que sé que acá hay tanto especialistas, legisladores y legisladoras que saben más que yo de la materia, pero que con ya 5 años de tratamiento que la Fundación da vía asistencia social, asistencia psiquiátrica, asistencia psicológica, se sigue haciendo muy cuesta arriba la recuperación de esta gente. Yo no quiero tocar la fibra de nadie, acá quienes no somos padres y madres se lo podrán imaginar, el clic en mi cabeza en este juicio fue cuando en definitiva una víctima de 7 años de encierro, de flagelo, de violencia física, sexual, psicológica, me muestra sus medizos, sus medizos tienen 8 años, y veo una nena donde uno podría calcular entre los 7, los 8, los 9, aunque no supiese la edad, y luego veo una criatura que no superaba, y pido disculpas, este tamaño. Ocurre que ese era el otro de los medizos, luego de que Susana recuperó a ella y a otras 75 víctimas más, fue a Buenos Aires, le hizo los estudios habidos y por haber, estamos hablando por supuesto de una persona que es VIH portadora, estamos hablando de una persona que ha quedado con una adicción en las drogas que no tenía el día que fue arrancada del seno de su hogar, y en definitiva esta criatura, que debería tener por lo menos la misma apariencia física que su hermano me hizo, no tenía más de 70 centímetros con 8 años, producto, y esto digo después de Instituto Flenning y Fundación Favaloro, para que no vayamos a creer que son datos que por ahí uno inventa, resulta que el epílogo de esto es que la ingesta obligada de distintos tipos y mezclas de droga hicieron que esta criatura naciera con ese tipo de problemas. Este es uno de los miles de ejemplos, reitero, no pretendo tocar la fibra de nadie, no es mi intención ni es mi estilo tampoco, pero por qué digo esto, porque hay datos que por lo menos yo no los conocía y si alguien no los conoce, en buena hora que los podamos y si no, que hasta me los puedan ustedes contradecir. Una chica o un chico, porque hace 10 años de atrás esto era patrimonio exclusivamente de las mujeres, mujeres esclavizadas, mujeres obligadas a prostituirse, pero hoy el incremento de varones y varones menores de edad, que van directamente a Buenos Aires y a veces con un paso por Córdoba, Rosario, Santa Fe, en un itinerario aproximado al que estoy contando, ha crecido exponencialmente. Una víctima de trata, en condiciones que no se imaginan, porque les aseguro que salvo que alguien tenga una experiencia particular no se la imagina, encarcelada, cuando digo cárcel digo estos famosos eufemismos de prostíbulos, de cabaret, a ver, son prostíbulos, son centros donde en definitiva se somete psicológica, física y sexualmente a la gente. Una chica en cautiverio le otorga al proxeneta entre 12 y 15 mil pesos mensuales, donde el ingreso de la droga es a partir de las 20 horas una droga de tipo estimulante, para que pueda producir hasta las 8, 9 o 10 de la mañana. Y a partir de las 10 de la mañana, a la hora en que algunos de nosotros estamos tomando nuestro segundo café, algunos desayunando, otros ya hemos empezado el día hace un par de horas, están teniendo la ingesta obligada del tipo de droga que a uno lo hacen dormir hasta las 8 de la noche. Una comida diaria con suerte, no hay atención médica, no hay ningún tipo de contención de nada, lejos de ello comienza el proceso de explotación psicológica. Es decir, usted miró al regente, cuidador, patovica, seguridad, como se le quiera llamar, no, pues yo no mire a nadie, una multa, entonces pasa a deberme a mí, que soy su proxeneta, 500 pesos, 1000 pesos, distintos tipos de multas, por supuesto inventado, rompiste la ropa, ensuciaste esto, rompiste una copa, entonces de golpe, ¿cómo le va a dar el exilado? De golpe pasa a tener en dos días una deuda de 5000 pesos. A mí me lo dijo una víctima, me dijo yo en determinado momento me rebelé, al principio decía esto es una injusticia, no puede ser, no me puede estar pasando, hasta que por supuesto a golpe me hicieron entender que sí, que me estaba pasando y que no estaba soñando, ¿verdad? Pero después hubo un momento, me dijo, durante prácticamente un año, donde yo me sentía que debía, donde mi preocupación era poder producir para poder saldar mi deuda. A ver si nos entendemos, o sea, se convenció, la convencieron de que debía, ¿qué debía? No debía nada. Ahora, ¿por qué esta brevísima introducción? Porque sé que esta ley genera discusión, en buenísima hora que la genere, genera debate, no hay que tenerle miedo al debate, esto es una cuestión que si le tenemos miedo al debate, como sociedad estamos perdidos. Como abogado siempre me van a criticar, y quienes sean colegas lo pueden saber, que siempre tenemos dos bibliotecas para cada cosa, y por ahí hasta somos objeto de burla en este sentido, porque una biblioteca dice una cosa, otra dice otra, y en algún punto puede ser así, hay distintas opiniones. Esta ley no es perfecta. Yo como la he leído, como he tenido el proyecto, como lo he hablado con el señor gobernador, como lo he hablado con distintos legisladores, como él lo ha hablado con la Secretaría de Lucha contra la Trata, con Amelia Chófalo, está claro que es absolutamente perfectible, pero es un primer paso. Y yo tengo la sensación de que a veces los argentinos estamos acostumbrados de que como el primer paso no es todo lo bueno, todo lo perfecto que nosotros querríamos, nos quedamos en mirar el segundo, mirar el tercero, mirar el cuarto, pero terminamos no dando el primero. Y lo digo, y esto quiero ser total y absolutamente claro, siendo que no soy peronista y no pertenezco al del azotismo, y quien me conozca acá creo que eso lo tiene claro. También pueden tener claro donde no pertenezco más. Pero más allá de eso, digo, mi posición no es desde el del azotismo ni desde el peronismo. Esta aclaración vale para decir, técnicamente y en nombre de Susana Trimarco y de la Fundación, vengo a apoyar esta ley, decididamente, sin medias tintas, sin tapujos y sin ningún tipo de cuestión gris. ¿Por qué? Porque cerrar los prostíbulos de la provincia de Córdoba significa empezar a poner la primer valla grande, no el primer ladrillo de obstáculo, la primer valla grande, para empezar a evitar, no el negocio de la trata. Detrás de la trata de personas hay venta de órganos, hay venta de niños. Una mujer que normalmente se recluta de misiones corrientes entre ríos, el interior del interior, como se suele decir, de Tucumán, de Salta, de Catamarca, de La Rioja, cuando tuvo la mala suerte de tener el cutis, no como el mío, sino blanquecino, y no le cuento si tuvo la peor suerte de tener ojos claros, esa persona va directamente a que un gringo, jerga del ambiente de la trata, la deje embarazada con la perspectiva de poder tener una criatura que nazca con ojos claros, una criatura que nazca con la tez blanca, y eso vale 15.000 euros para cualquier europeo o extranjero que está claro que nuestras fronteras todavía dejan mucho que desear en cuanto a controles de todo tipo. Es decir, eso pasa en misiones, eso pasa en corrientes, eso pasa en Entre Ríos, donde más patentes se ven. Es decir, no estamos cerrando simplemente lugares donde se obliga, donde se prostituye, donde se secuestra y donde se droga. Estamos intentando, aprobando esta ley, reitero, perfectible, que podrá ser susceptible de modificaciones, tanto mañana, como en los próximos meses, como en los próximos años, de empezar a ponerle un freno a este flagelo. Yo le decía recién a unos periodistas, y esta mañana, y bueno, y hace meses que lo vengo diciendo, Marita Verón no era una chica de condiciones socioeconómico-culturales bajas. Marita Verón tuvo promedios en un colegio, más allá de que el nombre es igual, como podría ser en Córdoba Capital las Adoratrices, que terminó con el mejor promedio, que estaba comenzando su primer año de Bellas Artes, con una demora, porque había quedado embarazada y había detenido a Micaela, que hoy tiene 13 años. Hoy Marita Verón tendría que estar, como se lo decía recién, tendría que estar ya ejerciendo algo de su profesión, porque tendría que ser licenciada en Bellas Artes, tendría que estar tomando mate con la madre, tendría que estar buscando a su hija Micaela del colegio, y seguramente a otro hijo, porque su plan era tener, junto con su marido David Catalán, por lo menos otro hijo más, que quizás tendría 10 años. Y hoy no sabemos ni dónde, ni cómo está Marita Verón. ¿Por qué digo esto? Porque también se corre el riesgo de creer que esto pase en algún tipo de sector social, en algún tipo de provincia, en algún... no, eso no es así. En Córdoba estamos con el gran problema de que se están instalando, o están pretendiendo instalarse determinados mafias, y este término mafia no tiene que asustar, porque por ahí en alguna época decir mafias sonó como a querer decir alguna cuestión rara, son mafias. Susana Trimarco, si me permite el ámbito, aunque sé que esta casa de las leyes está acostumbrada a otro lenguaje, Susana Trimarco se cargó al hombro en La Rioja a un gobernador, a un secretario de seguridad y a dos jueces. Un juez que ya preso, la llamó hace cuatro años atrás y le dijo que tenía que hablar con ella. Y cuando Susana fue a la cárcel le dijo, señora, le tengo que pedir disculpas. Yo le avisaba a fulano, me engane, sultano, parte de los que tengo sentados en el banquillo de los acusados ahí, las tres veces que su hija usted estuvo a punto de recuperarla, y como el procedimiento policial, por estas burocracias judiciales que tenemos, de que la exhorto, que tenía un sello más, un sello menos, la firma y demás, entonces yo fui el responsable de que su hija, en definitiva, no la hubiera podido encontrar a usted en El Desafío, en Candi y en Candileja, los tres prostíbulos de parte de esta red riojano-tucumana que estamos tratando de desentrañar y lograr la condena. Es decir, esto es clase media, clase media alta, esto es vinculación política, esto es vinculación policial, esto es vinculación judicial, y todo eso es en base a dinero. La trata de personas en el mundo tiene un nivel de recupero de dinero igual al juego. Entonces, esto es lo que hay que dimensionar, en mi humilde opinión. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Cuando por ahí suelo decir, esto le puede pasar a mi hija, le puede pasar a mi mujer, le puede pasar a mi hermana, esto es así. Reitero, Marita Verón podría haber sido la hija, hermana, esposa o novia de cualquiera de nosotros. Y no estoy apelando a la fibra, estoy apelando a decir, este es el caso testigo. A mí me preguntan si este es un juicio importante, no este es un juicio histórico. Y tan atrás venimos en la legislación, por más que hubo intentos y demás, que gracias a que una mujer, y esta es la, si me permiten, la locura de la sociedad en la que vivimos, de lo cual me pongo número uno, no me estoy excluyendo de nada. En el 2008, gracias a que en el 2002 se secuestró a Marita Verón, y que hubo una madre que reaccionó como, hubieran reaccionado quizá muchas madres, quizá con un plus por la personalidad que tiene, gracias a la lucha de esa madre, en el 2008 Argentina tiene una ley de trata. Entonces, si no se hubiera secuestrado a Marita Verón, hubiésemos seguido en la discusión de, no, es que es perfectible de esta forma, es perfectible de esta otra, es mejorable de esta manera. Bueno, hay una ley de trata. Creo que ustedes saben, y si no, a los pocos que puedan no saberlo, se está por reformar la ley de trata por el tema de los menores. Pero desde el 2008 está, y gracias a esta misma mujer, en definitiva, hay otros países de Sudamérica que también, y países de Europa que tienen ley de trata, gracias a Susana Trimarco. Si lo miro desde un costado, digo, qué mujer ejemplar, y de hecho, así lo siento, y así lo sentimos. Pero si lo miro desde otro, digo, qué pedazo de responsabilidad incumplida la nuestra. Ahora, todos, de todos los estamentos nacionales, provinciales y municipales, que tuvo que haber una Marita Verón con una madre para que tengamos una ley de trata. Entonces, me preguntaban qué opina de esto, porque se cierran todos los proyectos. Yo sí estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Independientemente de que sabe perfectamente el gobernador de que va a haber una lluvia de amparos, evidentemente que la va a haber, me dijo, tendré que contratar 20 abogados que se pongan a responder amparos, y eso me lo dijo personalmente, y le dije, sí, gobernador, no le va a quedar otra. Pero yo, que he pertenecido 9 años a la justicia penal de Córdoba, que conozco cómo funciona, que conozco humildemente después de 10 años ahí y 10 años afuera, no creo que me puedan contar mucho quién es quién en la justicia, estoy seguro de que la justicia va a estar a la altura de las circunstancias, no desde la SOTA, no de Unión por Córdoba, no de esta ley y de esta secretaria de lucha, sino que va a estar a la altura de las circunstancias de darse cuenta que no es lo mismo un amparo por una prepaga que no acepta determinada operación al amparo que presente yo proxeneta porque me acaban de cerrar mi prostíbulo, no whiskería, no sala de citas, no sala de copas, esas son mentiras, esas son palabras con las que se disfraza lo que realmente es. Son prostíbulos, son germen de droga, son germen de lo peor de lo peor. Yo escucho todos los días en el juicio, está bien que no se trata eso, pero este juicio que es histórico, este juicio que marcon antes y después en la legislación argentina y mundial, no solamente en Tucumán, en Córdoba, en Argentina, la serie y la cantidad, el variopinto delito, tengo medio código penal cometido en un prostíbulo. Menos amenazas, extorsión, secuestro, promoción de la prostitución, menores, infringir la ley de 23.737 de droga, falsificación de documentos, falsificación de identidades, gente que hasta el día de hoy se sigue llamando José D'Antona porque, hola Liliana, no te he visto, porque en definitiva cuando entró en cautiverio vos de ahora en más te llamás José D'Antona y en determinado lugar a nosotros nos puede parecer raro que cuando soy recuperado decir no, che yo no me llamo José D'Antona, yo me llamo Carlos Gómez. Pero en las condiciones en las que vive esa gente, hay muchas que hasta el día de hoy recién se animan a decir no, yo no me llamo José D'Antona, mi verdadero no me hizo porque me hicieron este documento. No exagero cuando digo que hay medio código penal dentro de cada prostíbulo. Las redes no tienen ni idea de cómo funcionan, lo digo en el mejor tono de la palabra. Hay una vinculación, digo en este caso en particular porque es el que puedo más conocer, Tucumán, La Rioja, Misiones, Corrientes, Marita Verón estuvo en Córdoba también, eso está absolutamente chequeado, hubo un ex fiscal general de la provincia de Córdoba, no solamente el anterior sino también el anterior que le salvó la vida a Susana Trimarco cuando todavía no era Susana Trimarco gracias a un periodista y gracias a él que en Belville estaba esta gente yendo a matarla y el doctor Vidal Lascano en su momento fiscal general por esta llamada del periodista dijo y bueno y mandó 70 policías, no había ley de trato, no había nada y le salvó la ley de esta mujer. Quiero decirles esto, a ver, el recorrido comienza en el norte y también en Ushuaia, en Río Gallegos y tengo también una buena noticia por lo menos para los que compartimos algún punto de vista, Susana la semana pasada ha estado allá, más allá de que era su cumpleaños y quería estar con su otro hijo y sus nietos dando una serie de charlas y porque además sabíamos que se iban a hacer la clausura de lo que se llaman las casitas en Río Gallegos que es como se le denomina a Los Prostidos, una zona totalmente liberada que hasta hace dos años atrás, dos años y medio le diría, era el paradigma del turismo sexual caro porque era en euros y al sur, reitero, no llegaba una chica morocha de ojos marrones, llegaban chicas blancas, de cutis blancos, perdón, y con ojos claros porque eso es lo que se consumía en el sur. Entonces, ¿vamos a solucionar el problema de la trata con esto? No, no. El maestro Alfredo Fraguero, quien ha sido quizás mi punto de referencia en el ámbito de la filosofía y el derecho que es lo que hace 12 años que enseña en la Universidad Católica de Córdoba, decía que con los ejemplos más burdos se entienden por ahí los problemas más complicados que puede presentar la ciencia o la filosofía. Se trata de ponerle escollos y se trata de ponerle trabas a estos delincuentes. No se trata de soñar que con esta o con otra ley vamos a terminar ni con la trata ni con, de paso lo digo, sé que no se trata mañana, pero con la ley de desfederalización, adhiriendo a la ley de desfederalización y creando el fuero no se soluciona tampoco, pero permite que los federales puedan dedicarse a los grandes procedimientos y que va a tener problemas, que va a haber quejas, que el presupuesto, estamos de acuerdo. Hay que dar el primer paso. El gobernador nos decía, lo anunciaba en el acto, la creación del registro único de personas desaparecidas. Yo sé que todos acá pueden dimensionar lo que eso significa, pero particularmente quien les habla en representación de esta madre, más allá del premio Nobel, más allá de la madre Coraje, que sinceramente no es el interés de Susana, Susana vive y, mejor dicho, sobrevive por su nieta buscando a su hija, a quien todavía busca viva. Ahora, si hubiese existido un registro único de personas desaparecidas, Marita Verón estaría en este momento donde tendría que estar en su casa con su familia. ¿Cuántas Marita Verón hay? Una mujer con una fundación que hace cinco años que trabaja, recuperó 76 chicas en el itinerario de ir a buscar su hija. Con realidades que ni nos enteramos, recuperar a una chica, tenerla en su casa, cuando todavía la fundación no estaba organizada ni armada de la forma que está armada hoy. En definitiva, ponerla medianamente bien de salud, tratar de hacer la primera contención y después de dónde sos. Y soy de Misiones. Entonces, tomar el auto, ir hasta Misiones, golpear la familia de Antona y decir, acá está su hija. Y encontrarse con realidades como, por ejemplo, no, bueno, pero sí, un día se la llevaron, pero yo tengo ocho hijos más, y ahora cómo le doy de comer. Es decir, no tenemos, y digo no tenemos, me pongo primero en la lista hasta que, más allá de mis 20 años reaccionado al derecho penal, hasta esto, hagan de cuenta que estoy viviendo otra carrera profesional totalmente distinta, no tenemos noción de las realidades que se viven. Y esa chica no se la llevaron, de casualidad, de esa familia con 10 hijos y con problemas de la mínima minimorum que no podían subsistir. Entonces, es un problema gravísimo. Es un problema que hoy se está instalando en Córdoba. El cartel de Sinaloa está haciendo pie en la provincia de Córdoba. Esto tiene que ser de alguna manera bloqueado. Esto tiene que ser de alguna manera tomado. Yo les pido, a ver, como, creo que como funcionario de esta casa es lo de menos, colaboro con el ingeniero Gorelo en lo que más puedo, y con la Comisión de Reforma del Código de Falta, tratando de poner humildemente lo que uno puede aportar, pero yo exhorto a todos los bloques a que acompañe esta normativa, pero no porque sea la mejor, no porque sea la que dice de la sota, no porque sea la que Unión por Córdoba tenga la mayoría, sino porque estamos ante un momento histórico. Estas son necesidades de la gente. Y la gente también somos nosotros. Esto no es. Esto es achicar la brecha que existe, y que la gente sabe que existe, entre los políticos y la gente. Esto es caminar y darse cuenta cuál es la necesidad. En septiembre estuvimos en Piquillín. Estoy seguro que acá habrá algún legislador del departamento. El prostíbulo que se tiró abajo, o los dos prostíbulos que se tiraron abajo, tiene una particularidad que muchos de los del interior puede pasar. Montecristo, la otra localidad que en este momento no me puedo correr el nombre, y este Piquillín que también estando en un híbrido, que no es Montecristo, pero tampoco es la otra jurisdicción, cuando llegué a las 7 de la mañana, con la fiscal de la causa que iba a hacer las excavaciones, ¿con qué nos encontramos? Con que tenía una autorización. Lo primero que hicieron de Montecristo, gente a quien conozco, además de tener vinculación personal, es mi cliente, viene el asesor leto y me dice, si te muestro por lo que nosotros no lo habilitamos, porque nos pidieron la habilitación, nosotros no se la dimos, se la venimos rechazando hace X tiempo, y con dos juicios ya del municipio por no querer, ¿sí qué quiero decir? Es cuestión de voluntad. Sé que puede haber otros factores, pero esto es ni más ni menos que dos secretos. Una, ¿qué prioridades tenemos? No como políticos, no como legisladores de un color político o de otro. ¿Qué prioridades tenemos como sociedad? Nuestra prioridad es el recurso, y créanme que conozco lo que es la falta de recursos de una administración que por ahí tiene que cumplir con todas las necesidades que implica una sociedad, pero ¿cuál es el verdadero orden de prueba de nuestra? Usted me va a decir que de arte enamoraste de la trata de personas, entonces es tu único... No, 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 se lo decía, no sé con cuál legislador estábamos charlando antes que empezar esto, soy abogado penalista, tengo un estudio muy grande en Córdoba y vivo normalmente de la gente que no hace las cosas bien, y no me ruborizo porque es mi profesión y porque en definitiva es la profesión que he abrazado y gracias a Dios puedo decir, sin soberbia, pero tampoco con falsa modestia, con algún grado de éxito, pero se trata de proteger derechos, y son derechos nuestros, por un lado, y por otro, acá hay muchos abogados, y acá hay mucha gente que sin serlo tiene conocimientos jurídicos fruto del trabajo legislativo que hacen todos los días, recuerdo que desde el año 94, con los pactos internacionales que se incorporaron a nuestra constitución, que tienen rango superior a las leyes, Argentina en general, y por ende todas y cada una de las provincias, están violando la constitución de la nación, cuando aquí pusimos, y recuerdo todavía estar sentado con el legislador Carbonetti haciendo un bosquejo porque estaba Bloomberg y aprobamos ese día la ley de juicio por jurado, la palabra prístina, clara, concisa y precisa la tuvo José Ignacio Café de Atanores, que dijo, sí, más allá de que este juicio por jurado no responde ni a este modelo ni a este otro, no es escabinado, es un híbrido, por favor, empecemos a cumplir la constitución del 94 que lo está mandando desde ese mismo año, ahora digo lo mismo, leyes de protección al niño, al menor, a la mujer, o sea, esto está incorporado, esto es parte de nuestra constitución, que todos y cada uno de ustedes el 10 de diciembre juraron que iban a cumplir y hacer cumplir, y que Dios, la patria o sus creencias se lo iban a demandar, bueno, esto es parte de ello, en tanto y en cuanto no se vulneren otro tipo de derechos, y acá no se vulneran derechos porque quizá excediendo a mes de lo que puede ser lo que se había previsto de estas escasas palabras mías, miren, acá no se está prohibiendo, por lo que yo interpreto del texto de la ley, acá no se está prohibiendo bajo ningún punto de vista la prostitución, acá se está respetando el derecho a elegir libremente qué hacer con la sexualidad, y libremente quiere decir no solamente elegir si en definitiva a mí me gustan los hombres o me gustan las mujeres, si me puedo llamar José Dantona o mañana vía las reformas que ha habido me puedo pasar a llamar Josefina Dantona porque entiendo y siento y creo que soy mujer, sino también significa que yo pueda decidir ejercer la prostitución libremente, que nadie se quede de última ni con un peso de lo que yo pretenda cobrar por este servicio, que nadie me venga a decir a mí que le tengo que dar, que tengo que hacer, que tengo que cumplir una ley, que yo lo pueda hacer de forma libre, cumpliendo con qué, con un mínimo requisito sanitario que es en protección, primero y principal de la persona que decide ejercer la prostitución y además de la ocasional persona que pueda querer el servicio sexual. Perdónenme que no diga trabajo, pero tengo la convicción de que es, como abogado tengo que decirlo, un servicio, no un trabajo, pero no veo en el texto de la ley, tal cual como se me dio hace 15 días atrás, el 14 de agosto, como se me acercó por parte de varios legisladores, no veo que se esté coartando la libertad de trabajo ni que se esté, como se me dijo, promoviendo que se esconda más la prostitución. No lo veo desde ese sentido y reitero, y con esto pretendo por lo menos concluir para no aburrirlos, repito, hay que estar en los zapatos de la gente que la vida ya no tiene vuelta atrás. Para las víctimas de trata, créanme que no es pesimismo, créanme que no es una visión apocalíptica, no hay vuelta atrás. Es gente no solamente que le cambió la vida, que se dio un discurso fácil y hasta agradable de decir y de escuchar y de aplaudir, se les arruinó la vida, no hay retorno. A nosotros la experiencia nos indica que de la cantidad de víctimas recuperadas hay inserción social, reinserción social real, efectiva y plena de un 5%. Es decir, ese es el resultado de esto. Eso es el resultado de cómo terminan las víctimas de trata. Yo recuerdo que el año pasado, y me podrán corregir quienes tienen muchos años en esta casa, la ex legisladora, hoy secretaria de trata, Amelia Chófalo, creo que presentó un proyecto, si no me traiciono a la memoria, del 80-60. Sé que ha habido otros proyectos y otros trabajos, Sandra y Nadia también y algunos otros más. Yo recuerdo que en ese momento, reitero, si no me traiciono a la memoria, el bloque del radicalismo había planteado que estaba en líneas generales, por lo menos de acuerdo, que recuerdo el miembro informante en ese momento, no me lo recuerdo, pero me podrá ayudar la memoria de Rodrigo, quizás, que tenían la idea de decir en general estamos de acuerdo y hasta pedían un pronto tratamiento de esto. Recuerdo, reitero, por más que no pertenezco ya más a ese espacio político, el acta convenio que firmó el doctor juez el 13 de mayo del 2011 en Villa María diciendo que iba a estar siempre un acta convenio larga, reitero, del 13 de mayo, promoviendo todo lo que fuera la lucha contra la trata de personas y el resto, más el acompañamiento que presumo que tiene Unión por Córdoba, el que sé que tiene del bloque del ingeniero Borrelo, es decir, yo creo que esta ley debe ser aprobada, lo cual no quita, no termina el debate, lo cual no quita que se la pueda perfeccionar. Pero Nietzsche, en una frase que, a los que por ahí tenemos el gusto de alguna lectura que nos saque un poco del derecho, decía que la lejanía del mar lo ahogaba. Y yo lo único que les pido, y se los pido encarecidamente, en nombre, no de Marita Verón, de todas las Marita Verón que no conocemos, es que la lejanía de la justicia no los ahogue a ustedes como legisladores y mañana pueda darse el primer paso de la lucha contra la trata en Córdoba que sea aprobando esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, doctor D'Antona. Si algún legislador quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta. Adelante, Sandra. Gracias, presidente. En principio, saludarlos a los doctores, tuve la posibilidad, el placer también de poder dialogar con ambos. Creo que todos los que venimos trabajando hace muchos años por los derechos humanos, que yo incluyo, sin lugar a duda, la totalidad de los legisladores que integramos esta unicameral con independencia de la ideología y de las pertenencias políticas partidarias, compartimos que esta es una necesidad, doctores. Y lo que creo que ha logrado poner en evidencia el señor gobernador es la disposición política que no es un tema menor. Creo que la sociedad toda, no solamente esta legislatura, se merece este debate y como usted bien decía, doctor, es un punto de partida. Lo que no podemos hacer y es nuestra responsabilidad como legisladores, como representantes de los ciudadanos, es negarnos a dar esta enorme y terrible pelea. Sin lugar a dudas y aprovecho estos brevísimos momentos que me cedieron acá para poder expresarlo y manifestarle a través de la persona de ustedes, felicitarla, acompañarla, reivindicarla profundamente a Susana. Yo creo que ella realmente pone, ha puesto en la agenda de la sociedad un tema invisibilizado hace mucho tiempo. Y yo creo que el gobernador, a partir de tener conocimiento fictivo, no sobre supuestos, no sobre cuestiones estrictamente mediáticas o mediatizados, ha tomado, como quien dice, el toro por las astas. El desafío hoy lo tenemos en la Unicameral. Y el desafío, como usted bien decía, doctor, es un buen punto de partida. Yo simplemente, por eso solicité la palabra, señor presidente, en realidad, más que expresar o más que preguntar, porque yo creo que, sin lugar a dudas, nosotros tenemos la obligación de informarnos y contamos con todos los recursos legislativos para hacerlo. Para hacer un seguimiento de cuáles van a ser las acciones que va a tener o el desafío que va a tener la Secretaría de Lucha contra la Trata a partir del involucramiento de todos los ministerios, de todo el presupuesto. Creo que nosotros, como legisladores, insisto, tenemos todas las herramientas como para dotar, no de este proyecto, sino leyes posteriores para que realmente la provincia de Córdoba se convierta no solamente en un símbolo de lucha contra la trata, sino fundamentalmente que no haya ciudadanos que vivan en situación de esclavitud. Porque yo creo que eso es lo que el gobernador ha puesto en la agenda pública. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que discutir. Yo no veo nada, no veo ningún aspecto del articulado que prohíba la prostitución. Justamente nosotros acá no estamos debatiendo el ejercicio de la prostitución. Y a título personal digo también, mañana si me permiten lo voy a poder expresar o bueno, cuando lo tengamos en el recinto al tratamiento de la ley, yo no considero que sea un trabajo. Pero bueno, son posiciones por ahí particulares, son servicios. Así que bueno, simplemente agradecerles y transmitirle por favor a Susana el profundo respeto que en mi caso y que en el caso de todos los legisladores tenemos por ella. Muchas gracias. Gracias. Legisladora Montero, posteriormente legisladora Mata. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, presidente. ¿Qué tal, doctor? Yendo puntualmente al objeto que nos convoca, me gustaría preguntarle en función de su vasta experiencia y fundamentalmente porque ha hecho referencia a ello, ¿cuál cree usted que son los aspectos perfectibles de la norma que estamos tratando? En principio y con el escaso tiempo porque también, bueno, cuento, he hecho un alto, he tenido que dejar algún reemplazante en Tucumán porque tenemos juicios todos los días, mañana y tarde, o sea que no he contado con todo el tiempo que uno le puede querer destinar a esto. Creo que por allí si me preguntan a mí, yo como método de materializarlo hubiera vía algún veriscueto legal como me hacía saber algún legislador que nosotros abogos siempre tenemos algún hueco para poder encontrarle alguna salida a algunas cosas, yo creo que hubiera sido quizás mejor algún factor sorpresa en cuanto al cierre práctico, liso y llano en una noche, en un día, en una madrugada de los prostíbulos y luego, pero sé que eso trae algún otro tipo de discusión, eso es un aspecto, el otro aspecto es que yo hace 15 años, perdón, 11 años atrás cuando tiraba un caramelo lo comía y el papel lo tiraba y desde que mi hijo empezó el colegio me dijo che, hay un cesto de basura ahí al lado. Entonces, más allá de lo que algunas organizaciones, de lo que algunos legisladores y organizaciones no gubernamentales hacen respecto del tema trata, creo que un ámbito, un punto perfectil y amplio, amplísimo para desarrollar sería poder incluir a partir de, no soy experto en la materia, más allá de mi actividad docente, poder incluir el tema trata específicamente, ¿sí? en alguna forma de la currícula escolar pública de la provincia de Córdoba. ¿por qué digo esto? Porque más allá de todos los razonamientos que hagamos de la trata de cerrar los prostíbulos, no cerrar los prostíbulos, de cómo, de qué manera, de si se prohíbe, si no se prohíbe, este ejemplo del papel del caramelo personalmente lo he vivido, nunca más se me ocurrió tirar un caramelo en un tacho, guardarme en el bolsillo para que no me reten mi hijo, pero en definitiva decir, si nosotros empezamos con criaturas, con las criaturas, a introducir como la currícula y como los docentes y los pedagogos saben cien mil veces mejor que yo seguramente de qué manera empezar a introducir esto, yo creo que se va a achicar, reitero, se va a terminar, no legisladora, no se va a terminar, pero se va a achicar el margen para que a una chica, así sea, de un lugar que no pueda tener tanta prensa y tanta difusión y tanta masividad como es Coro de Capital, le puedo decir Bucacha, le puedo decir todos los pueblos que usted conoce igual lo mejor que yo, no sé, Saturnino María Las Piuras, un lugar que usted quiera, ¿sí? Con educación es menos probable de que a esa chica le digan te consigo un trabajo de mesera, te consigo un trabajo de lavar copas, vas a ganar una barbaridad de plata y cuando llegue a este supuesto pub, a este supuesto boliche, a esta supuesta whiskería a lavar copas, termine obligado a prostituirse. Entonces digo, si me pregunta así rápidamente en un ping pong rápido, creo que el poder introducir de alguna manera en la currícula escolar desde la escuela primaria pública, ¿sí? Y luego hacerlo extensible sería uno de los factores para que la capacitación posterior siempre sea un plus, pero los chicos salgan teniendo la conciencia como yo en mi primaria no tenía conciencia ni en mi secundaria y colegio privado de lo que era el SIDA hasta tercer año. Y de otras tantas cosas. Me parece que eso sería, por ejemplo, rápidamente para contestarle un aspecto de los perfectiles y otro, digo, a ver, hay miles de cosas para hacer, pero en esta ley se podría haber incluido, lo cual no quita que creo que se pueda hacer con posterioridad y además, por ejemplo, a nivel nacional el ministro Randazzo vía un decreto, a ver, puede gustar Randazzo, no gustar Randazzo, el gobierno nacional respondiendo como penalista técnicamente diciendo, hizo firmar un decreto de su factura con la Secretaría Legal y Técnica y la Presidencia de la Nación, entonces, en definitiva, hasta que se siga avanzando en lo que hoy se intenta avanzar en Córdoba, llegan hoy a un prostíbulo, entonces, cuando está la mujer cautiva, esclava, que está amenazada, obviamente, para que diga que está por su propia voluntad chocha, feliz y contenta y realmente agradecidísima de estar en el lugar en el que está y en las condiciones en las que está, cuando contesta eso, en vez de ir simplemente el gendarme o el policía federal, hoy va una persona de AFIP, una persona de ANSES y una persona del Ministerio de Trabajo. Entonces, si la señorita obligada dice, no, estoy bárbara, contenta, en vez de irme a Cancún me viene acá porque la verdad que es fantástico, me preguntan a mí, ah, usted es el empleador, perfecto, el certificado, los aportes, la cuestión de todo lo que hace el ANSES, bueno, eso es un paso, ¿sí? No se hizo vía normativa sino se hizo vía de decreto. Creo que sería otra cuestión también a perfecta para que en definitiva, como efectivamente se le va a encontrar quizás alguna vuelta para poder reabrir alguno de los locales que se cierren, ¿sí? En definitiva, llegue el Ministerio de Trabajo de la provincia, llegue algún convenio con la Nación, se puede llegar a AFIP, se puede llegar a todo esto y decirle, bueno, señor, ya que usted, esta señorita dice que está absolutamente cómodo y a gusto, muéstrame los certificados respectivos. Se me ocurren dos respuestas rápidas, legisladora, ¿podríamos ampliar? No, por favor. Creo que en el marco del debate que va a ser posterior a a las opiniones que los distintos ONG, miembros de organizaciones que tienen experiencia en este tema legisladora Matar. Gracias, presidente. En realidad, respondió la duda que yo tenía y le pido autorización, presidente, para cederle la palabra a la legisladora Rista que quiere hacer una pregunta sobre lo último que usted acaba de decir, doctor. ¿Cómo no? Gracias. No, bueno, simplemente recordarle que nosotros en el bloque había presentado un proyecto por el tema de la modificación de la currícula hace varios meses y que creo que hay ya bastante acuerdo para que esto sea tratado conjuntamente con la ley. Así que, bueno, celebro esto. Y lo que yo le quería consultar, ya que es abogado penalista y sobre todo es hombre, me gustaría que me diera su óptica en relación a esto que también ha surgido de la posibilidad de castigar a los clientes en el tema en general de la prostitución, no solamente en el tema de la trata. Sí, a ver, Olga, no conocía este proyecto usted, reitero, estoy viviendo en Tucumán desde el 2 de febrero con lo cual estoy medio complicado salvo alguna reunión que hemos compartido por el código de falta que estamos tratando de ver qué podemos aportar. Esto es un problema del machismo argentino, Olga, creo que eso yo por lo menos lo tengo claro o calculo que también entonces debo responderte desde doble punto de vista, hombre y abogado, ¿sí? Entonces, como abogado te tengo que decir, mira, si no hubiese clientes no habría trata, ¿sí? Es la primera respuesta, el primer cliché y la primera quizá respuesta espontánea que surge y que no es menos cierta por ser un cliché. Ahora, también tengo que decir que lo veo inaplicable porque en definitiva así como hoy que todavía no se han cerrado prostíbulos en Córdoba que en todo el país hay miles y miles y miles cuando en definitiva entra un procedimiento y le preguntan a la persona mujer mayor de edad si está en contra de su voluntad y dice no, 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 estoy por mi voluntad con lo cual hay que dejarlo a un costado sabiendo que te están mintiendo en la cara al policía, al gendarme, a la autoridad judicial a quien sea de la misma manera digo, a ver, el pragmatismo la materialización de esto entonces vamos a entrar primero doy me pedí a trabajar una hipótesis de gabinete de decir si con esta ley sancionada ¿sí? porque creo que es parte de lo que no sé dónde provenía la idea pero digo si del hecho de incluirlo creo en el proyecto de ley este bueno, con esta ley aprobada si se subiese si se aprobase esto modificando el código de faltas creo que era la idea que tenía más allá de ese es el marco normativo pero digo yendo a la particularidad yendo al ya estuviéramos con esta ley aprobada hay que entrar a un departamento privado porque los lugares públicos van a estar cerrados ¿sí? donde esté en definitiva una persona ejerciendo a ver teniendo relaciones sexuales con otra persona que cuando le pregunten me pregunten a mí pero usted es cliente cuando está pagando no, es mi novia y que va a contestar la señorita o viceversa sí, es mi novio sí, es mi amigo o sea, lo veo inaplicable a ver, inaplicable lo veo con muy pocas chances de que lo que creo que el espíritu de la idea puede ser si se quiere de valorable veo que en la práctica va a ser prácticamente imposible de aplicar no sé si respondo a tu inquietud ¿qué tal José? yo, bueno creo que ya respondiste la primera pregunta era efectivamente qué aspectos para vos debieran ser perfectibles para que realmente puedan cumplir con el objeto del desmantelamiento de las redes de trata la pregunta que te quiero hacer es este ¿cómo podés ver vos que se pueda despejar en esta en este proyecto la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que estuvieron y están comprometidas muchas veces en evitar el verdadero desmantelamiento de estas redes de trata este no es un problema de estos días es un flagelo que tiene años y justamente este emblema de esta lucha de Susana ha podido demostrar la vinculación del poder político del poder judicial y de las fuerzas de seguridad con los grandes empresarios que obviamente están ejerciendo o están haciendo el mejor negocio del mundo entonces si no has visto en este proyecto que efectivamente no hay ningún artículo que nos permite ver desvincular a esos sectores de mucho poder y que con el cierre de estos lugares no es una medida cosmética digamos para decirlo de alguna manera o propagandística voy a ser muy franca en esto y que el verdadero objetivo de la ley quedaría abstracto esa es una pregunta la otra vos que tuviste la posibilidad de estar con el gobernador en las previas en todo caso o en el momento en que se da a conocer estos dos proyectos que diagnóstico pudiste encontrar y que mapa delictivo en esta provincia en cuanto a las redes de trata porque nosotros no pudimos tener este diagnóstico es decir no solamente cuáles serían los efectos concretos que visualiza el gobierno frente al cierre de estos sitios sino también de dónde se viene trabajando porque tengo entendido de que hay y yo termino Carlos no, no, no quiero acotar gracias quiero acotar que el ministro de seguridad cuando vino la semana pasada a esta reunión y la ministra de justicia pusieron a disposición de las distintas comisiones y de los legisladores de todos los procedimientos que se han hecho en los últimos 10 años en la provincia en materia de persecución a la trata de personas tengo entendido puede ser que para su criterio sea suficiente pero creo que es una pregunta que le estamos haciendo no, de droga y de procedimientos de esta naturaleza a ver tengo un dato por ejemplo yo por qué lo pregunto yo sé lo que contestó el ministro porque estuve no me ha llegado otra cosa por escrito que sería bueno que la podamos tener creo que cuando se traten comisiones van a tener los legisladores la información respectiva para despejar cualquier duda pero preguntarle esto al doctor que viene en función de representación de una fundación sobre un tema específico tal vez puede servir como dato aleatorio pero creo que me lo contesté Carlos perdón estamos en una reunión donde yo puedo preguntarle porque él debe haber tenido la posibilidad o no de tener un diagnóstico pero tratemos de resolver la cuadratura de otra manera conozco que la semana pasada o hace 10 días se han cerrado 5 sitios no me acuerdo obviamente los nombres tengo algunas direcciones en la cabeza este ¿por qué lo pregunto además? no solamente por el problema del diagnóstico sino también por el problema ahora de la contención ¿no? de la contención de quienes hubiesen sido rescatadas de estas redes mafiosas entonces no sé si quedó claro pero son un poco las dos preguntas centrales después hay otras secundarias ningún inconveniente a ver Liliana en principio lo que sí te pido como fueron dos preguntas y un poco extensas que me digas si me estoy olvidando de alguna respuesta primer principal como dato anecdótico 40 minutos antes del acto del gobernador nos recibe a Susana y a quienes somos sus abogados digamos eso fue el marco o sea no fue un marco de interiorización del mapa delictivo de Córdoba si te puedo contestar y reitero no sé si hubiese llegado no desde el peronismo y no desde el del azotismo ¿está claro? o sea que no le debo nada y además te puedo decir no le debo nada a nadie ¿está bien? porque tampoco lo digo ya no más desde el juecismo digo para evitar y hablar con tu misma frontalidad yo ¿qué es lo que vi? si me preguntas ¿qué es lo que vi? vi a una persona con quien vos sabés que he tenido y tengo mis diferencias políticas desde hace muchos años nos conocemos con vos de hecho desde hace más de 10 años pero veo el primer gobernador ¿sí? que toma una medida como esta eso es lo que veo yo tengo como penalista y reitero defiendo causas el único delito que en mi estudio que tiene sede acá y en Buenos Aires y en otras provincias no se defiende le trata desde hace muchos años no a partir de Susana Trimarco de ahí en más toda la gama de delitos que se te ocurre en el código yo te puedo decir que el mapa directivo de la provincia de Córdoba está asentándose o pretendiendo asentarse el cartel de Sinaloa no tenemos idea de lo que significa eso eso significa que si no se hace algo que lo podemos perfeccionar que lo podemos mejorar que en 10 años las noticias que hoy vemos de México pueden ser las noticias de Córdoba y de otros lugares y no te cuento la realidad que viven otras provincias que no quiero mencionar para no caer en el peligro de que crean que estoy criticando a una provincia hermana no es el caso ahora el mapa delictivo es complicado yo no soy abogado defensor de nadie ni vengo simplemente a decirle lo que sí opino que puede estar bien de esta ley y en función de qué lo digo pero si puedo responder a tu pregunta conozco el mapa delictivo Liliana 10 años desde adentro de tribunales y 10 años afuera te puedo asegurar que hoy no me importa quién es el gobernador no me importa quién es el signo político si fuera tu signo político si fuera el del radicalismo yo estaría diciendo exactamente lo mismo ¿por qué? porque en definitiva tengo dos hijos tengo uno que tiene 11 años que la adolescencia me pueden corregir todo ya se ha adelantado no es más como en mi época que empezaba a ser adolescente a los 15, 16, 17 hoy la pre-adolescencia te empieza a los 10 años entonces ¿qué te quiero decir? no quiero eso para mi hijo ¿está bien? entonces será una cuestión cosmética como vos lo dices te respeto y vos sabes que soy un respetuoso de las opiniones y de los derechos de todo el mundo ahora lo que no comparto es esto si esto fuese simplemente 4, 5, 6, 10 procedimientos aislados yo estaría diciendo en este mismo recinto si me hubiesen invitado que es cosmética pero tomar la decisión de ser todos los prostíbulos ¿sí? aún con el conflicto que puede traer y esto vamos a hacer totalmente claro con intendentes con jefes comunales que pueden ver mermados recursos ingresos y más que otra de las realidades bueno y con la avalancha de amparos que se vienen lo digo lo vuelvo a repetir porque se van a venir miles de amparos ¿sí? y va a haber seguramente colegas que trabajarán fuertemente en eso como es lícito dejarse la profesión pero a ver Liliana se están intentando cerrar a todos y permíteme que te diga algo así como el factor sorpresa una parte de la biblioteca a la que suscribo hubiese sido para mí mejor aunque más complicada de materializar en lo normativo también digo que esta cuestión que el 14 se anuncie el gobernador no importa quién haya sido que se van a cerrar todos los prostíbulos y demás y que con suerte y si no estoy mal informado quizá mañana se pueda tratar y aprobar esta ley estos 15 días de tiempo que hubo vos no tenés una idea cómo han movido el mapa de los prostíbulos en la provincia de Córdoba cuando te digo cómo lo han movido los que ya se han cerrado y los que ya están empezando a mudarse de provincia no quiero tener una visión hiper cordobesista vivo en Córdoba mis hijos son cordobeses ¿sí? voy a estar a disposición humildemente del gobierno que lo requiera como en algún momento he podido hacerlo con Santiago Benestero como hoy con Tucumán por alguna cuestión que se me ha pedido pero por lo menos que se empiecen a cerrar solos antes de que venga ninguna autoridad a cerrarlo y que algunos se estén mudando de provincia como cordobés es una buena noticia no quiero ser egoísta pero es una buena noticia tu segunda pregunta disculpa Liliana no, en realidad era la primera un poco la que queda pendiente el caso de Marita Verón dejó al desnudo una serie de complicidades y como vos ves en realidad este tema dentro del proyecto en tratamiento no creo que ahí le falte a ver espiritualmente le puede faltar un capítulo si vos querés ser dedicado a las fuerzas de seguridad en general pero normativamente no se puede porque eso es competencia del código penal de la nación no competencia de una normativa provincial lo que si te puedo decir es que sin este ámbito sin esta ley sin esta discusión cuando se sanciona la reforma penúltima del código penal con la agravante para el funcionario público es donde todas las fuerzas policiales en general provinciales gendarmería PCA policía federal migraciones etcétera tienen un plus de responsabilidad te reitero yo puedo hablarte en general pero también puedo hablarte en particular porque me has preguntado el caso Marita Verón así como hay con nombre y apellido el juez Silesio Moreno preso en La Rioja por ser quien avisaba que estaba llegando Susana Trimarco a buscar a Marita Verón entonces los proxenetas la sacaban por otro lado también está el juez Arce un tipo que venía el exhorto y a los 10 minutos estaba mandando y estaba encabezando él hasta el día de hoy te podría contar él la que está padeciendo por más que el cambio de gobierno en La Rioja ha favorecido a que pueda trabajar un poco mejor pero qué te quiero decir no quiero caer en el topo hoy de decirte que en todos y en los ámbitos en el derecho en los legisladores en los médicos hay buenos y malos pero más allá de que eso es cierto si cumplimos las leyes que ya están no hace falta introducirle no a esta ley en general ¿por qué? porque el funcionario público vos yo el policía tiene un agravante para cualquier delito que cometa así sea una amenaza no lleguemos a un delito de tanta envergadura como esta así sea una amenaza tiene un plus y también tiene un plus como todos nosotros lo tenemos que somos funcionarios públicos en el tema de la prescripción ¿para qué? para que no sea que un funcionario policial si vos querés cometa un delito hoy y se le prescribe igual que a la señora que en este momento podrá ver esto por televisión porque no es justo porque nosotros tenemos que tener un plazo de prescripción más alto porque tenemos una cuota de responsabilidad más alta desde el gobernador hasta el cargo que vos quieras entonces digo no me parece que le faltaría ni yo le agregaría esto porque no se puede normativamente y porque cumpliendo el código penal para mi humilde opinión alcanza pasa que a veces no se cumple gracias doctor legislador Brower de Cone ah perdón ¿cómo estás? en primer lugar si la ley a la hora de referencia a tratas a la sexualidad únicamente no es insuficiente y segundo sobre lo comentó usted que me interesa el tema primero tendría que incluir la ley la protección a la víctima porque de acuerdo a lo que usted me contó la experiencia de usted de que la reinserción es del 5% porque me imagino que de golpe se cierra el prostíbulo se queda sin trabajo tiene una serie de inconvenientes que es muy difícil tendría que incluir la ley al tema de la reinserción es una pregunta y la otra también comentó usted el tema de el tema de la trata que las fronteras no están bien controladas tendría que incluir algo en la ley sobre unas acciones complementarias sobre el tema de cuidado terrestre que a menos un poco si se había en esta ley o no o alguna otra idea le pido también que me vaya ayudando a sus tres preguntas porque por ahí la memoria me puede traicionar empezando de atrás para adelante la trata únicamente esta ley habla de sexualidad habría que incluir otro tema de trata o no existiendo la ley de trata sancionada en el 2008 a partir del trabajo de Susana y que ya es ley más allá de que se está por modificar ahora ya incluye la trata laboral y demás con lo cual eso es de exclusiva porque aparte no nos olvidemos algo esta ley más allá de crear la secretaría más allá de crear el ámbito más allá de la división trata perfeccional etcétera no nos tenemos que olvidar que es la provincia o cualquier provincia es coayuvante porque la jurisdicción natural es federal es decir yo en breve tengo una ley generada a Susana Trimal con una reunión con todas las autoridades de la justicia federal a quienes conozco y mucho afortunadamente porque el ámbito natural donde la trata de persona esclavitud sexual laboral todo el ámbito de la trata es materia federal entonces esto es un elemento que ayuda porque porque la jurisdicción federal es donde hay que ir a litigar en contra del proxeneta o en contra pero la policía provincial o los ámbitos provinciales son indispensables hace 3 o 4 años atrás se criticaba desde muchos sectores no solamente políticos sino también jurídicos al ex fiscal general de la provincia el doctor Besar un amigo personal porque creaba la división trata y porque creaba dos cargos de ayudantes fiscales en lo que era la protección de mujer el niño y el adolescente y hoy estamos con esta ley no estaba tan equivocado además de ser mi amigo un penalista reconocido ¿qué quiero decir con esto? mire el ámbito natural es la justicia federal por eso es que no se puede no se podría incluir o que se le incluyese algún otro aspecto de la esclavitud sería le diría redundante y vuelvo a lo que dije recién con cumplir la ley nacional de trata suficiente y estamos en la jurisdicción para hacerlo y vía los convenios que ya están hechos el tema de la reinserción es importante en esto yo le hablé quizá si no fui claro pido la disculpa del caso y lo aclaro ahora de la experiencia solamente de la fundación María de los Ángeles en Tucumán y en estos cinco años de vida que tienen ¿no es cierto? ahora ¿cuál es la idea? ¿cómo se trabaja en Tucumán y cómo se va a trabajar en Córdoba a partir de que estemos acá con la fundación y ya organizado? con los ministerios con el Ministerio de Acción Social con el Ministerio de Salud con Municipalidad de Córdoba con una serie de cuestiones yo reitero no puedo dar mucho más datos pero en Córdoba Córdoba es pionera porque Córdoba tiene el primer refugio para mujeres víctimas de trata discúlpeme que no pueda avanzar pero es una cuestión absolutamente secreta en lo que más se puede con lo cual ¿qué quiero decirle? la reinserción creo que en tanto y en cuanto se pueda se pueden aplicar los convenios que se suscriben es ni más ni menos que eso y haya voluntad bueno lamentablemente o mejor dicho lamentablemente para algún gobierno o afortunadamente para mí el carácter que se le puede ver a Susana Trimar con la televisión hecho esto de haber expuesto su vida innumerable cantidad de veces mire es difícil decirle que no Susana Trimar con lo cual ¿qué le quiero decir con esto? convenios asistencia psicológica social ¿sí? y a partir de eso todas las ramificaciones que puedan tener si usted me permite me pregunta si habría que incluirlo en la ley a ver la normativa nacional lo incluye como me apunta bien la doctora si no recuerdo mal en el artículo 6 o sea que eso está incluido en la ley nacional está creado lo que se llama y a instancias nuevamente digo no soy el agente de prensa Susana Trimarco pero debo decir que al César lo que es del César se creó la oficina nacional de rescate que por ahí se lo confunde con protección de testigo y esta cuestión de las películas de que usted le cambia la identidad lo llevan a otro país no en definitiva una víctima de trata ¿sí? termina hace la denuncia o se logra que haga la denuncia y además de los organismos provinciales y demás está la oficina nacional que depende del Ministerio de Justicia de la Nación ¿sí? del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación en donde con un cuerpo de psiquiatra psicólogos y demás hacen la asistencia que a usted le puede hacer falta como víctima hasta que llegue el momento del juicio usted tiene que declarar que declara seguramente como testigo en su proceso porque hay protocolos internacionales de cómo se debe cuestionar a un testigo no es lo mismo interrogarme a mí y a usted que a una víctima de trata y a partir de ese momento los estados provincial nacional las fundaciones y demás para lo que es el tratamiento y contención a los fines de la reinserción de la víctima pos juicio si usted lo quiere poner así como para marcarle dos íter cronológicos ¿sí? Hablo algo también de los contras por favor con el micrófono legislado de los contras de la frontera eso tiene que haber la ley tendría que incluir a gran... no lo puede incluir yo lo único que le puedo decir y esto lo digo no lo puedo incluir por materia de jurisdicción porque las fronteras que a nosotros nos importan que son las nacionales son de órbita federal y ahí está Gendarmería y es el encargado ahora también debo decirlo y como lo dije al comienzo de esta invitación que nuevamente agradezco a todos en nombre de Susana Trimarco y en el mío personal y de la doctora a ver yo fui uno de los que creían que cuando se creó la policía caminera servían nada más que para recaudar y nada más que para decirme a mí que tenía un foquito que si lo tenía para cambiarlo no me ponían la multa y si no me la ponían y recuerdo campañas electorales que hemos recorrido kilómetros y kilómetros y kilómetros con el ingenio de Bolivia acumulando multas porque no teníamos el foquito para cambiar y decían pero esto es nada más que los fines recaudatorios tres imputados de los trece que tengo sentados en el banquillo de los acusados digo para que se tome una dimensión reitero no soy peronista no soy de la sotista no le debo nada ni a de la sota ni a nadie más que a mi padre y a Dios dijeron en el juicio que el único problema que habían tenido en el tema de ir, llevar, venir y traer es la policía caminera de Córdoba es decir ¿qué quiero decir? y yo era uno de los primeros incrédulos de la policía caminera lo digo sin problema lo he dicho lo he dicho públicamente y hasta lo he lo he vociferado le tengo que decir que en lo que le podemos llamar la pseudo frontera de la provincia de Córdoba bueno no sé si estará fantásticamente bien lo que sí le puedo decir es que para tres personas que son le diría dos de las cabezas de una de las redes más importantes de trata para el interior del país la policía caminera es una escuela gracias doctor legisladora Nadia Fernández ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿cómo está Nadia? muy bien bueno en principio llegué un poco tarde perdón ustedes están en calidad de representantes legales de la Fundación María de los Ángeles digamos vamos a coordinar la Fundación acá y estoy a cargo del juicio de Marita Verona la Fundación María de los Ángeles se ha constituido como creyente en algunas causas de trata que se tramitan en Córdoba no porque al no estar acá todavía no está la personalidad jurídica pero en Tucumán en todas y cada una de los casos donde se ha recuperado a una víctima que ha tenido la voluntad por cierto de hacer la denuncia pues no se puede obligar a eso la Fundación es creyente en más de 70 y pico de causas y ha tenido participación a título de Amicus Curiae o a título de alguna otra figura procesal de más de 700 causas que como la ley está desde el 2008 y se empezó a implementar te diría a fines de ese año todavía no ha habido ningún juicio estrictamente de trata en el ámbito federal pero sí se constituye y tiene la capacidad jurídica para hacerlo y lo va a hacer en Córdoba desde que hagamos el pie en esta provincia bien de todos modos firmaron un convenio con el Tribunal Superior de Justicia hace un par de años atrás o no? no, pero en convenio de colaboración sobre todo por el tema de este refugio que es único en el país a los fines de qué pasa con la víctima cuando la sacas hoy de un prostíbulo y hasta que pueda tener un mini proceso de recuperación un mes, dos meses, tres meses no para que viva permanentemente sino qué pasa con esa víctima hasta que está en condiciones de poder ser de vuelta a su país muchas veces a su provincia o a su casa bueno en ese intermedio mientras tanto está el refugio que ese es el convenio que puede ser el que vos creo estás haciendo alusión una pregunta han participado de algunos allanamientos como el que conviene cuando se detecta pregunto crudamente cuando se detecta se ingresa un prostíbulo siempre preguntas crudamente se procede el allanamiento ustedes encuentran bueno encuentran que todas están las personas las mujeres que trabajan ahí que supuestamente alternan ¿están documentadas? no de hecho que el variopinto que encontrás en un allanamiento tenés menores mayores personas en contra de su voluntad personas que están por su propia voluntad o sea encontrás absolutamente todo y el ejemplo que di quizás me notaba pero a ver me toca en el juicio que para mí es un problema procesal porque tengo de los 7 testigos procesales presenciales de haber visto a Marita Verón en este lugar en este lugar en este lugar que es mi columna vertebral como estrategia digamos más allá de todo el contexto tengo una de esas personas que hasta el día de hoy se llama Nadia Fernández pero no es su verdadero nombre pero por más que hace 3 años que fue recuperada sigue con siguió con el miedo hasta el día de hoy de decir che no me llamo Nadia Fernández me cambiaron el documento me llamo Carla Gómez hay documentación falsa o sea se encuentran mujeres con documentos falsos y se fabrican documentos se roban documentos se roban documentos a voz en la peatonal por decirte pero no para utilizarlo sino para captar una víctima y falsificarle el documento sobre todo con las menores ¿por qué? porque hay tanto varones como mujeres que no tienen de aspecto el aspecto de menor más el documento si pasa pasa digamos eso sería hablando mal y pronto bien doctor mis preguntas van orientadas bueno porque son útiles al momento del tratamiento de la ley por eso a lo mejor y para que conste en la versión tecigráfica doctores con respecto han leído obviamente el texto de la ley en tratamiento el proyecto en tratamiento en términos generales están en un todo de acuerdo con el texto de la ley tal cual lo envió a la legislatura el poder ejecutivo y el titular del poder ejecutivo José Manuel de la Sota no quiero ser reiterativo pero lamentablemente tengo que serlo preciso pero lo que pasa es que tu pregunta me obliga a tener que reiterar un concepto si bien esta ley como cualquiera pero particularmente esta es absolutamente perfectible y susceptible de todas las modificaciones si no se da el primer paso no se avanza por eso en nombre de Susana Trimalco y el mío propio adherir absolutamente a este primer paso que es la ley de la manera en que creo que el articulado ha sido medianamente tratado por ustedes en comisión o se está tratando de comisión perfecto muchas gracias nada más gracias legisladora tiene la palabra por favor si se puede identificar para el resto de los legisladores hola buenos días Alejandra de Lvoca bueno primero creo que sobre todo cuando se habló del trema de la multa si se podía o no o en cuanto a la comunicación de esta ley en particular creo que es un rol nuestro el comunicar bien esto no estamos hablando de prostitución sino de trata y creo que es algo hasta que cuando nosotros lo decimos cometemos ese error y ha producido bueno algunos roces que a lo mejor nos hubieran lo podríamos haber evitado con respecto a la multa más que una afirmación es una duda y en cuanto a su experiencia usted dijo que sería difícil poder aplicar una multa a la persona que esté haciendo uso de un servicio de una persona que es explotada por terceros no estamos hablando de prostitución estamos de trata usted también dijo que el lugar es distinto que viven como en cárceles que son personas que esto cuando van a un allanamiento no van a cualquier lugar entonces mi pregunta es si son lugares particularizados que no es el mismo lugar donde alguien que decide ejercer la prostitución elige otro lado elige otra metodología se supone que esas whiskerías pub que ya van a ser allanadas de antemano uno sabe que están que es por la trata de las personas no creo que en esos lugares haya gente por su propia voluntad si están las condiciones que usted ha dicho que las ha conocido eso en cuanto a la multa de poder aplicar o no una multa a la persona que esté utilizando el servicio y lo que sí también comparto que es siempre o sea lo primero digamos una introducción para no confundir esa es la primera multa en cuanto a la multa y segundo comparto con usted que hay que dar el primer paso y en cuanto a su experiencia sobre todo estos otros sitios que se han cerrado en otras provincias incluso en la provincia de Córdoba una vez cerrado el prostíbulo si no va acompañada la ley está con una contención pero inmediata ya el día lunes hagamos de cuenta la ley se empieza a aplicar ya el día lunes tiene que haber un programa de contención ¿por qué? porque yo puedo erradicar la trata de Córdoba pero la estoy echando a otro lugar porque esa persona que está siendo sometida no tiene donde ir y seguro que se la van a llevar a la provincia del lado y en el caso que quede no va a haber forma de reincidir y va a ser cautiva de esto comparto que hay que dar el primer paso pero también comparto que desde el primer día que funcione la ley tienen que estar dadas las condiciones para la primer contención para primer separar y creo que hoy no está la provincia no lo veo como implementar la segunda parte lo acompaño en la primera pero estudiemos para que ya se pueda aplicar la segunda parte mira doctor si me digo disculpeme legisladora la verdad que no la observaba bien por eso le dije le pido disculpas le pido disculpas cuando le dije que creía que era un asesor porque no veía bien porque el legislador se topal me patapa permanentemente así que le aparte hoy me viene producida hoy me viene producida la manera bueno le pido disculpas tratando Alejandra de responder a tu a tu pregunta a ver yo no quiero caer en una cátedra ni mucho menos pero si me permiten hay que explicar dos o tres cuestiones que son básicas repito parece una novela y es una novela pero de terror eso es lo lamentable entonces la red de trata no funciona únicamente captando gente secuestrando gente y engañando gente sino que también trabaja con personas que a ver son funcionales porque efectivamente entras a un prostíbulo entras en el allanamiento y hay gente que manifiesta estar por su propia voluntad esa persona normalmente más allá de estar en un estado vamos a ver si vamos a inventar una palabra de semi propia voluntad si lo querés poner así puede tener algunos privilegios que el resto no y son utilizadas es pura única y exclusivamente para ser la primera pantalla de cuando entra el allanamiento estoy por mi voluntad este es mi documento mi documento dice José de Antona efectivamente soy José de Antona está claro o sea no estoy no estoy poniendo a estas personas como cómplices pero también son víctimas de trata porque si efectivamente esas personas estuvieran yo usé un poquito la ironía pero felices chochas y contentas estarían en otro lugar quizás haciendo otra cosa ¿si? y no teniendo que darle el 50% que es parte de lo que digo yo con mi cuerpo puedo hacer absolutamente lo que quiero pero en concepto de que te tengo que dar a vos el 10 el 20 el 30 el 50 con suerte cuando me puedo quedar con el 20% en el mejor de los casos que no te peguen en el mejor de los casos que no te droguen y en el mejor de los casos que no te hagan trabajar 15 horas por día en concepto de que te doy el 10 el 20 el 30 entonces vamos a empezar a aceptar que hay que institucionalizar la comisión para el dueño como si esto fuera un inmobiliario que en definitiva si yo vendo me llevo la comisión de la operación que realizo entonces ¿por qué digo la inaplicabilidad de la multa en mi criterio personal al llamémosle cliente o al que va a tomar este servicio sexual reitero porque no lo puedo considerar un trabajo no por demería de salud sino porque técnicamente para mí es un servicio sexual porque va a pasar lo mismo que con esta chica que te contesta que está por su propia voluntad te va a contestar pero yo soy el novio ella es mi novio porque no hay ningún hombre o ninguna mujer que yo creo que vaya a querer decir sí, sí efectivamente estoy pagando por un servicio sexual póngame la multa por miles de razones no solamente las legales legales, sociales estrépito estamos de acuerdo entonces no sé si eso es o no a donde apunta tu pregunta pero lo que te quiero decir es voy a hablar sin eufemismo y voy a poner nombres y apellidos porque dentro de todos los miles de defectos que tengo todavía la cobardía no me embargo cuando empecé el allanamiento por las excavaciones acá en Piquillín buscando los supuestos retos de Marita Verón que gracias a Dios no se dieron la orden la llevaba a cabo la fiscal E.B. Flores la fiscal con quien he trabajado a quien conozco sé de su de su sanidad una persona sana una persona muy trabajadora pero acá empieza una colisión de interés Alejandro esto te lo debo decir ¿no es cierto? o sea si yo entro un sábado a las 3 de la mañana seguramente voy a encontrar 50 chicas 3 menores 20 indocumentadas y eso es trata de acá a la China ¿sí? pero tengo que entregarle el procedimiento a la Justicia Federal y hablando mal y pronto que la foto se la lleve la Justicia Federal entonces yo no entendí por qué llegamos un lunes a las 7 de la mañana a hacer el allanamiento pregúntame ¿qué encontramos? dos mujeres que estaban por su propia voluntad una de ellas era paraguaya y después la fiscal se enojó conmigo porque le dije a Miguel Claria que lo que yo había visto tenía cuatro paredes una puerta de rejas dos colchones tirados en el piso y una caja que era seguramente había sido la portadora de un DVD de los rectangulares que tenía huesos de asado para mí eso se llamaba celda hasta donde yo conozco no se puede llamar habitación y la fiscal flores se enojó conmigo etcétera porque yo había dicho que había una celda había una celda o cómo cerras vos una habitación en tu casa con una puerta placa o la cerras con una puerta como la que se ven en la comisaria entonces hay personas que lamentablemente son víctimas indirectas porque usarte a vos mayor de edad que estás ejerciendo libremente por tu propia voluntad de la prostitución para decirte escucha si no querés que te pase tal o cual cosa porque existe esto no es un cuento Alejandra esto no es una exageración ni de Susana Trimarco ni de Antona ni de cualquiera que pueda venir acá a hablar para tener algún privilegio como por ejemplo que te dejen ir a visitar a tu familia una vez al año a ver si nos entendemos que te dejen ir a visitar a tu familia una vez al año o que te preste uno de los proxenetes del celular para que diga mamá estoy bien quédate tranquila cuídame los chicos eso significa como las usan para pantalla de que se está trabajando de manera totalmente legal y con gente por propia voluntad ¿por qué? porque saben que a lo sumo tal cual como está el tema de hoy si se corren de la trata lo único que les queda es infringir la ley de profilaxis con lo cual a los dos días estás en libertad no pasó nada y seguí y seguí y esto se recicla ahora la parte en la que no quiero quedar dando clases pero si debo comentarlo es esto el Ministerio de Justicia de la Nación programa anti impunidad y Oficina Nacional de Rescate esto no se trata de charlas de Córdoba porque seamos nosotros cordobeses o fuéramos de cualquier provincia para que se vayan a otro lado primero si me preguntas y haciéndome cargo del egoísmo como cordobés la caridad bien entendida empieza por casa o sea que yo adhiero si fuera tucumano lo diría en Tucumán y si fuera porteño lo diría en Buenos Aires primero trato de cuidar lo que puedo o trato de aportar lo que humildemente puedo para cuidarlo pero estos dos organismos del Ministerio de Seguridad más todos los organismos que uno conoce que algunos se pueden mencionar y que otros no bueno sabes el trabajo que hace Gendarmería el trabajo que hace la Policía Federal hay malos pero también hay buenos y también hay gente hiperhonesta y también hay gente que trabaja con la plata de su bolsillo en condiciones informantes yo te dijera como trabajó el comisario que le ayudó a Susana Trimarco a hacer el 70% de la investigación te caerías de espalda cambió el gobierno en Tucumán y en definitiva Susana Trimarco empezó a tener pudo tener la fundación hay una división de trata pero antes era a como se podía entonces no hay organismos que hoy están previendo este primer contacto lo que ocurre por la burocracia judicial que a veces es un obstáculo pero muchas veces es necesaria que hasta que vos no judicializas a una persona estos organismos que ya existen que pueden exceder tranquilamente esta ley porque ya están creados y ya hay convenios con todas las provincias no pueden actuar si la persona no está judicializada porque actúan en casos de víctimas de trata no de supuesta víctima de trata entonces hasta que vos no vas a hacer la denuncia estos organismos no pueden actuar pero a nivel nacional los hay los hay y son entre 3 y 4 Gracias doctor tiene la palabra el doctor García Lorreo Sí doctor hay hay un consenso importante que hay que que esto no puede demorarse más la vergüenza que arrastramos como provincia porque esto no fue de un día para el otro esto son décadas a mí lo que me preocupa es no darles dinero encima con juicio a estos miserables es decir un tema que realmente me preocupa hacer esto de forma tal que que no se puedan aprovechar de errores que podamos tener en la ley o errores pero pienso que la reglamentación de la ley debería prever es la opinión que tengo a ver como lo ve usted la reglamentación de la ley esta ley debería remitir a una reglamentación en el artículo segundo lo que hace a las clausuras y establecerse claramente que las clausuras se harán previa constatación fíjese o sea en el artículo 2 remitir a la reglamentación y en la reglamentación pone clarito que amparo me va a hacer si yo vengo y le constato que usted está violando la ley nacional la ley de profilaxi si tiene mujeres ahí chao yo le cierro le dispongo una clausura preventiva y lo mando a la municipalidad del lugar que termine el procedimiento hasta la clausura definitiva pero darle un marco de legalidad a esto de forma tal de no provocar la avalancha ¿cómo lo ve usted? primero que que usted me pregunte a mí cómo lo ve en un orgullo porque usted tiene muchos años en esto más allá de de nuestros enfrentamientos profesionales que siempre han sido con el mejor afecto y altura lo veo bien doctor lo veo bien lo que ocurre es que creo insisto con esto de lo procedimental del paso a paso en qué sentido conozco el interior lo conozco mucho lo he caminado lo he recorrido yo no sé si hoy estamos porque esto es el primer paso y celebro que usted también así lo comparta a ver yo no sé si hoy ya estamos en condiciones de ir y constatar y dejarle al poder de policía local la facultad de que después a usted le clausure ¿por qué? porque los regionalismos y mucho más en los lugares muy chicos por ahí me parece que pueden ser algún tipo de obstáculos no para siempre no para el futuro si usted me pregunta incluirle la remisión al artículo 2 lo veo bien pero en esta primera etapa me parecería que entiendo su vuelta por el tema de amparos y demás pero en esta primera etapa el ir y cerrarlos es a ver es lo que a mí me parece que es lo que es la emergencia la emergencia luego como urgencia sí creo que podrá no me pregunte si en dos meses en un año en seis meses ir delegando para que en definitiva porque esto se recicla doctor usted lo sabe perfectamente bien se reciclan con nombres con veriscuetos y demás para que esa segunda donde ya en definitiva le sea muy difícil a un intendente a un jefe comunal poner a ver qué excusa tiene para no venir a clausurarme a mí definitivamente con su poder de policía el prostíbulo que ya me clausuró usted como provincia me explico entonces digo ya es cerrar el camino no digo no estoy hablando de malos intendentes por favor sino de gente que pueda tener hasta una opinión distinta bueno ya habiendo visto que hay un prostíbulo ya habiendo visto que vino la autoridad y lo clausuró en definitiva creo que le cerraríamos el camino pero me parece una idea estupenda sí sí a mí lo que me me preocupa como se van a cerrar por rubros o sea huikerías etcétera etcétera que se amparen en eso y digan no mire yo lo que tenía una huikería usted vino mano militar y me cerró ahora indemnice en cambio si yo le constato le constato le armo el acta hasta luego lo entiendo desde el punto de vista nuestro digamos para desarmar a los juicios doctor porque no van a escatimar pero sabe cuál es el problema que yo creo que nos vamos a encontrar por más que vuelva a rector a su sugerencia me parece dignísima de tener en cuenta en el articulado y así presidente se lo transmito humildemente me parece muy digno de tener en cuenta ahora doctor también sabemos de que la a ver la materia para comenzar el amparo la van a tener siempre porque hoy no están habilitados como prostíbulos hoy están habilitados como bares algunos como pubs otros como casas de copas otros entonces en ese sentido la constatación si la constatación es eficaz y nos da el delito de trata mire van directo a la alcaldía de federales en Don Grio Martínez pero si ese procedimiento da esta situación por ahí entre San Juan y Mendoza de la mayor la menos pero si es como usted dijo que vamos con el ministerio de trabajo hagamos un trabajo bien de forma tal de pegarles acá pero es que por eso le digo si me permite doctor a ver hoy con esto se puede comenzar yo creo que la provincia vía la secretaria de Chófalo vía la gobernación humildemente cuando la fundación ya estemos instalados este convenio esto que mencioné del ministerio del interior con AFIP con ministerio de trabajo con ANSES etcétera ya se está implementando y se ha implementado por segunda vez en Río Gallego con esto que le acabo de comentar de las casitas que se han clausurado y eso es vía nada más que firmar un convenio lleva 10 minutos de tiempo independientemente de poder acercar esto pero se puede hacer de forma conjunta es más hoy está a disposición de todas las provincias entiendo que hace falta el marco normativo para poder sí ir a decirle a la nación quiero adherir a esto quiero firmar en 10 segundos y en definitiva caer con toda la fuerza de los organismos para pegarle como usted dice un golpe duro gracias doctor asesor Eduardo Salas buenos días en varias respuestas usted hizo referencia a un marco legal y muy abundante la ley de 2008 leyes anteriores incluso habría que señalar que hay acuerdos internacionales a los cuales adhiere la Argentina lo hizo y aparte no solamente eso sino implementación mecanismos oficinas etcétera etcétera lo cual da la idea que no hay ningún vacío legal sino casi hasta diríamos una sobreabundancia yo le pregunto ¿a qué atribuye usted que el tema de la trata no solamente no haya decrecido sino que haya aumentado con toda esta legal leyes disposiciones etcétera ¿a qué a qué a qué lo atribuye usted? yo lo atribuyo a la falta de primero Eduardo a ver mencioné un montón de legislación pactos internacionales en 94 se está violando sin querer queriendo como diría el filósofo Chavo del 8 la constitución nacional pero en definitiva no creo que sea sobreabundante o sea así como logró Susana Terremarco una ley de trata ¿por qué no se logró 10 años antes? ¿por qué hoy estamos tratando de lograr que se modifique en el Congreso de la Nación el tema de la minoría de edad respecto a ¿por qué no se hizo antes? porque a ver en buena hora que alguien dio el puntapié inicial y hubo una ley de trata dos o tres años después hay que reformarlo por el tema de los menores bueno es el segundo paso que nosotros podamos dotar o intentar dotar de mayor celebridad sí ahora créeme Eduardo no están sobreabundando las leyes ¿sí? no están sobreabundando los recursos no están sobreabundando las las capacitaciones o sea la fundación la fundación Susana Trimar pues un un botón de un alfiler manda por año por convenio que tiene con la embajada de Estados Unidos con el gobierno de Canadá a capacitar a dos personas por año una fundación de una mujer sola que en soledad remó en el océano bueno hay mucho para hacer ¿por qué? porque hoy yo lo tengo que decir con el mayor respeto y hasta corriendo un riesgo los tres jueces que tengo que convencer de que tienen que condenar al máximo de la escala penal prevista para el delito de estas 13 personas que estoy convencido probatoriamente que secuestraron a Marita Verón y la obligaron a prostituirse ¿sí? no conocen de trata no tuvimos que acercarle pero en el buen sentido no para decir que le fuimos a enseñar sino porque no tienen obligación porque no es su jurisdicción mire esto es un protocolo internacional no de Susana Trimarco de los abogados de Susana Trimarco de cómo se tiene que interrogar a una víctima de cuál es con la contención psicológica que tiene que tener antes del juicio yo lo dije recién era el creimiento que tiene la mayor parte de la justicia del país creen que la Oficina Nacional de Rescate es un sistema de protección de testigos donde vos en vez de llamarte Eduardo Sala después de declarar pasás a llamarte Carlos Gómez se te cambia de trabajo la película Yankee ¿sí? entonces la primera parte con el mayor respeto que sabés que te tengo no comparto que sobreabunde y después lo que ha crecido particularmente es a ver la la proliferación de cómo se ha asociado el delito si vos me preguntás cuál es mi estrategia de fondo en el caso Verón mi primer pedido va a ser el cambio de calificación porque yo no creo que esto sea ni un secuestro ni una promoción a la prostitución yo creo que se los se los condenen por asociación ilícita porque eso es es una empresa delictiva de tres o más personas que están dispuestas para cometer delito en este caso el delito de trata como la fiscal como la que vos quieras ¿está bien? pero ¿qué quiero decir con esto? lo que ha crecido exponencialmente porque la trata no es un delito multitudinario vos no tenés 50.000 60.000 70.000 víctimas de trata ¿sí? lo que sí ha crecido es la asociación delictiva vos que tenés una red de trata él que tiene una red de trata en otro lado yo que la tengo en otro lado y los proveedores de droga los de que venden chicos los que venden órganos hay que preguntarle a la monja Peloni ¿qué está haciendo? ¿y por qué se ha dedicado a la monja Peloni el tema trata? ¿y por qué? porque está vinculado con lo que ella conoce a la perfección que es tráfico de niños venta de niños entonces ¿qué quiero decir con esto? doctor usted por el portal lo sabe mejor creo que ninguno de estas salas entonces lo que se ha incrementado a mi criterio reitero es la asociación de distintas empresas delictivas trata droga venta de niños y todo lo que hace a la cuestión de venta de órganos que no es menor reitero porque parece un cuento pero es un cuento de terror eso existe y la justicia todavía no está preparando y que hace falta más capacitación eso sí hace falta bueno muchísimas gracias doctor Dantona doctora Spengler y vamos a continuar con los invitados que tenemos hoy si está la licenciada Adriana Domínguez adelante adelante doctora gracias muy buenos días a todos y a todas muy agradecida por esta invitación no solo porque vengo en nombre del Instituto Nacional contra la Discriminación y Nadie sino también porque vengo en nombre de la red abolicionista la red no a la trata y la parte del foro Córdoba de infancias robadas que a nivel nacional preside Marta Peloni yo me he permitido traerles un documental que hicimos con Marta Peloni de hace cuatro años casi cinco donde yo puedo ir hablando y ustedes lo pueden ir viendo está a disposición de aquellos legisladores que lo quieran copiar no tengo ningún problema todo el documental se refiere a hechos reales y en algunos casos con las víctimas que han accedido a participar de él coincido totalmente con lo que ha expresado el doctor Dantona y realmente cuando hablamos de esta ley yo que sí la he leído y la hemos repasado yo no soy abogada soy psicóloga pero consideramos que es lo que durante más de una década hemos estado peleando para que sea una realidad las organizaciones en todo el país que estamos luchando contra la trata en el año 1997 tuve la oportunidad de estar becada en Naciones Unidas para el estudio de la problemática de la trata allí el mapa de todo el mundo de los puntos focales de la trata cuando llegamos a Latinoamérica era exclusivamente se remitía a México figuraba un punto muy pequeño Uruguay Argentina no figuraba después pudimos hacer una capacitación sobre lo que era la problemática de la prostitución que ellos llaman prostitución nosotros el grupo de estudio lo llamó abuso infantil en Tailandia lo que pasaba con las niñas de 10, 11 y en algunos casos de 9 años en el mercado de la prostitución en el Asia en ese momento cuando volvimos a Naciones Unidas en el año 2005 ya Argentina figuraba como un punto focal de alto riesgo preguntándome lo que decía recién Dantona en cuanto que esta ley habla del cierre de los prostíbulos yo quiero aclarar entendiendo lo que Dantona se refería que no es que vamos a cerrar los prostíbulos con esta ley porque los prostíbulos en la Argentina no están permitidos si lo que vamos a hacer es el cierre de nos va a permitir esta ley el cierre de las whiskerías el cierre de los cabarets el cierre de los clubes nocturnos donde si se ha detectado la trata aquellos empresarios que tienen esos lugares donde no hay trata ni prostitución porque es para los que no han sido habilitados no deberían temer esta ley ahora tengo la obligación de sincerarme con ustedes señores legisladores en cuanto a que todas las víctimas en las que tuve oportunidad de participar en el rescate y en la asistencia todas sin excepción fueron de sacadas de whiskerías y de cabarets la parte técnica la mayoría la han escuchado yo no voy a abundar mucho menos en el tema de todas las leyes internacionales porque ustedes la conocen y reitero yo no soy abogada yo les voy a referenciar las situaciones reales en las que me ha tocado participar en el tema de la asistencia de las víctimas nosotros la red no la trata e infancia robadas en Córdoba también la integra grupos de los trinitarios las hermanas adoratrices y un periodista de la voz del interior que es Miguel Durán yo me voy a remontar cuando hace unos años estaba el famoso caso de Puente de Fuego en esa oportunidad Miguel Durán había sacado una nota donde hablaba de un caso de una whiskería en Inrivil donde dos prostitutas estaban presas por ser las responsables de la whiskería portación de arma de fuego y por apremios amenazas golpes y vejaciones a una tercera prostituta la pastoral penitenciaria me convoca para que vaya y asista a las víctimas en la cárcel de Villa María como yo soy miembro de la pastoral voy tenemos ingreso a la cárcel y hablo con estas víctimas algunas de ellas están en este documental que hicimos una de ellas a los 11 años fue vendida por su propia madre fue violada por una patota pasó por varias whiskerías que eran prostíbulos en Santa Fe terminó en la provincia de Córdoba en Inribil en una whiskería en la provincia de Santa Fe en frontera casi en el límite con San Francisco estuvo en una whiskería prostíbulo cuyos dueños son los mismos que hoy tiene Susana Trimarco Marilín acusados en Tucumán era una sucursal esa niña un día no tenía fuerzas en su físico con 13 años para seguir soportando la situación de esclavitud la madama le tiró una olla de agua caliente que hoy todavía tiene todas las marcas en su cuerpo no estaba ni en una iglesia ni en una boutique estaba en una whiskería cuando fuimos a verla a la cárcel realmente nos impactó la historia de ella y la de la otra joven que hace muy poco tiempo en el mes de marzo y nadie le entregó el premio heroínas cotidianas porque es una mujer que hoy que tiene su esposo que tiene sus hijos pudo recuperar los hijos de su primera pareja salió de un grave problema de adicción que le dejó la trata salió de un grave problema de salud que le dejó la trata y sobre todo salió de lo más grave que deja la trata que es haberla humillado al límite de que ella no se sentía persona esta niña cuando yo la conocí de 19 años había sido estaqueada en una whiskería por el dueño responsable que es el que estaba en libertad y que atestiguaba en contra de estas chicas un ex sargento de la policía federal de Inribil defendido por el cura del pueblo que decía que si él no tenía ese lugar a dónde iban los jóvenes para no salir a pedirle que las chicas no llegaran vírgenes al matrimonio que era defendido por el intendente del pueblo que era defendido por los bomberos porque este hombre colaboraba para que todos los años se hiciera la fiesta del día del niño y la cooperadora por eso pudieron avanzar en nuestro país por la impunidad y la aceptación que tuvieron en la sociedad no sólo por los espacios políticos partidarios de turno avanzaron porque como sociedad se los hemos permitido nos impactó cuando salió Miguel Durán que fue un día de visita de hombres cuando salió con los ojos llenos de lágrimas me dijo yo voy a cambiar la nota original que hice Adriana esta que le voy a poner van a ser las niñas viejas porque cuando yo me acerqué a una de ellas y le pregunté ¿querés que te traiga algo a la cárcel? me dijo tráigame una muñeca no me pidió ni un elemento de belleza ni comida ni ropa Betiana pidió una muñeca y esas Betianas son miles en nuestro país no voy a hablar de las Betianas de toda Latinoamérica y las Betianas de todo el mundo voy a hablar de nuestra Betiana cuando salió Miguel y cambió la nota fue empezar de cero y llamar a todas aquellas que integramos la red no a la trata de todo el país para que vinieran a ayudarnos en este juicio y por supuesto vino Susana Trimarco vino la mamá de Fernanda y Taguirre que en esa época todavía vivía y que se murió pidiendo para que le dijeran dónde estaba su hija y allí escuchamos relatos realmente que son casi esquizofrénicos y qué es la realidad de estas whiskerías qué es la realidad de estos clubes nocturnos donde el sargento de la policía federal retirado decía que a él lo obligaban estas chicas a tener relaciones sexuales que el que era realmente abusado por las chicas era él donde se le preguntaban por las generales de la ley y decía yo tengo una nena de 18 años y la nena de 15 años que él mantuvo en una cueva esposada a una reposera con la cabeza agusanada y comiendo obligada materia fecal esa no era una niña esas son las víctimas de la trata llevadas al mercado de la prostitución que había en una whiskería que se llamaba puente de fuego una de esas niñas en uno de los prostíbulos que estuvo en el país tuvo una niña una bebé del dueño del prostíbulo cuando nació por parto atendida por la mujer del dueño y el dueño la mandaron a higienizar al patio y cuando volvió su hija estaba muerta él ya nos dice abierta como un pescado en una whiskería lo que obligó al entonces fiscal general a hacer y abrir un expediente de oficio Betiana era estaqueada en el patio de la whiskería y con golpes de toalla obligada a abortar y después higienizarse y volver al prostíbulo a las 22 horas para seguir dándole ganancias al dueño de esa whiskería porque estaba habilitado para la municipalidad como whiskería y no les estoy contando ningún caso que sea único Daniela de Río Cuarto salió a comprar algo para su madre muy muy humilde Daniela apenas 13 años con un cuerpo de 10 y fue secuestrada por una vecina que después pedía el documento de ella para sacar fotos para hacer los carteles para que apareciera con vida se la mantuvo casi una semana a la vuelta de la casa en una habitación esclavizada y después fue llevada en auto desde Río Cuarto hasta San Luis y de San Luis a Mendoza a una whiskería y mientras iba iba pagando el peaje y la nafta de ese auto con su propio cuerpo la iban prostituyendo en el R12 para pagar el costo del pasaje y fue a una whiskería cuando hace unos años creo que hace un año y medio dos años hubo un procedimiento policial en Córdoba por un control de la caminera en un remis iban dos niñas menores de edad y se les pregunta por qué no tenían documento contestan quedaron en la whiskería las tiene el dueño algo alertó sus policías bueno esas chicas fueron traídas a Córdoba me llaman para hacer la asistencia la verdad que era un solcito esta niña cumplió 15 años mientras estuvo ya liberada acá en Córdoba y era un físico muy pequeñita realmente una niña muy bonita y la habían traído de Salta y en Salta allá también fue Miguel Durán a hacer la nota porque es bueno que esto se conozca porque esto mientras más se conoce mientras más se visibiliza vamos a poder entender que no es algo que está en la novela de Facundo Arana porque hay gente que habla de la trata porque vio la novela de Facundo Arana y se enamoró de Facundo Arana pero no saben que esto existe y no saben en las condiciones que quedan estas víctimas cuando atendí esa niña me hablaba de que allá en Salta ella realmente no tenía mamá su papá se había vuelto a unir a otra mujer y que había gente que llevaba carteles y ponía en el hotel de la plaza de Salta que cuando fue Miguel seis meses después sigue estando el cartel y capaz que todavía hoy está donde ofrecía para ir a trabajar al sur de Copera y ella me dice yo tenía hambre y yo pensé si como en el colectivo voy a tener menos hambre y yo acepté y ella me contaba que estaba en un lugar en el sur que se llama Las Casitas y me he dado un nombre un nombre en francés del nombre de la whiskeria bueno a los dos meses yo tenía que hacer nosotros tuvimos un mes trabajando en Las Casitas con dos monjas adoratrices una abogada que es Susana Ojeda que integra conmigo Infancias Robadas y yo como psicóloga estuvimos un año trabajando en Las Casitas nos íbamos a las dos de la mañana y yo pensaba en el sur con frío yo que tenía abrigo documento dos celulares que tenía donde volver me daba miedo pensaba esta chiquita que tiene un físico que parece 11, 12 años que venía sin ropa sin documento nunca supo que estuvo en Río Gallegos sin tener a donde ir mal alimentada el miedo que habrá tenido ella porque yo lo tenía en una de las noches salieron a tirar con un revólver porque andaban también la gente de La Alameda y bueno había mucha prensa y temíamos que nosotros fueran la prensa nosotros buscábamos las chicas para hacer asistencia y yo buscaba el cartel que ella me había dicho estoy dudando que si Joana me dijo bien y encontré el cartel que era el de Privet yo lo buscaba como se escribe en francés y ella me lo había referenciado como ella lo leyó y como estaba escrito Le Privet es una whiskería en las casitas que celebro que me decía recién escuchaba a la Antona que han sido cerradas les puedo contar 50 casos que yo he tenido que asistir yo les creo cuando hablan de grandes grandes rescates porque si hay una mujer que ha trabajado en el rescate de muchas víctimas ha sido únicamente Susana Trimarco porque hasta nosotros que tenemos que estar en la asistencia de esas mujeres no es muy duro porque en las condiciones yo si entro a los prostíbulos yo si les puedo decir lo que es un prostíbulo por dentro disfrazado de cartel de whiskería hasta nosotros nos afecta ver las condiciones que tienen esas whiskerías y como son habilitadas por los intendentes y jefes comunales si ustedes entran a esos lugares no entra en la cabeza lo que se recaudan en esos lugares Villa María del Boliche de la Pampiana que es un bar allí se la vio Fernandita Aguirre y lo digo con nombre del bar Mónica había chicas de Tucumán y la duda es si no era Marita Verón que estaba allí y no son prostíbulos no están habilitados como prostíbulos porque no pueden por la ley son realidades de nuestra provincia les puedo mencionar realidades de otra provincia pero quiero referenciarme en la nuestra quiero contarles que Florencia una chiquita de Santa Fe salió a hacer un trabajo no tenía computadora de internet de su colegio estaba terminando el secundario en un colegio de monjas fue con su hermano y fue secuestrada a una cuadra y media de su casa fue traída a una whiskería de Córdoba primero pasó por provincia de Buenos Aires después a Córdoba y terminó en Mendoza donde fue recatada por su padre pero esto que yo se los cuento rápido no pasó tan rápido su papá y su mamá tienen un puesto de flores en la puerta del cementerio de Santa Fe su papá no sabe leer esa vez no tenía dinero para la nafta pidió prestado y le dijo al hijo menor que había visto cuando secuestraban a su hermana que lo acompañara para que le ayudara a leer los carteles fue hasta Mendoza y como sabía que estaba en Mendoza que esa es otra realidad que también deben conocer porque cuando les cuentan el tema de que la prostitución es tan buena y que es tan bueno tener eso porque con eso se ganan la vida en las condiciones que están esas mujeres que nadie puede decir que eligió ser puta eligieron cuando no tenían opciones de elección en esa whiskería donde estaban ningún cliente podía entrar con celular estaba prohibido pero ella realmente le explicó tantas veces a uno de sus tantos tantos prostituyentes que le tuvo mucha lástima y volvió un día con el celular comprado con un chip nuevo y con una tarjeta escondido en la media y le dijo yo nunca te lo di nunca referencias que yo te lo di porque mi vida corre peligro y una de esas noches a las seis y media siete de la mañana cuando se fueron a dormir Florencia pudo hablar a su papá y le dijo donde estaba su papá llegó y no que llegó rápido llegó como a los dos meses Florencia nunca fue vendida a Florencia la alquilaba el mismo que la secuestró que está en libertad por supuesto Florencia era alquilada obligada a llevar un cuaderno de todo lo que se recaudaba para que cuando fuera el que la alquilaba pudiera retener la recaudación fue defendido por un estudio jurídico de los más importantes de Santa Fe el estudio jurídico de Torres del Cel está en libertad Florencia quedó con una adicción tan fuerte a las drogas con un problema tan grave en sus pulmones por el cigarrillo que no pudo terminar la escuela ha quedado con problemas físicos que no van a poder ser reparados y con una sensación de que su vida nunca va a poder ser la misma jamás su padre logró traerla a ella y a otra niña los tiroteaban bueno no fue un tiroteo porque ellos no tiraban nada pero con revólver se agachaban él dice que manejaba dice su papá yo manejaba y decía bueno alguno va a llegar vivo y llegaron a su ciudad la niña que lograron rescatar a los dos días desapareció nunca más pudieron saber dónde estaba también de Santa Fe porque eso es lo que hacen estas mafias cuando se produce un rescate le pasó a Vanessa que fueron a su ciudad en el sur de Córdoba y le dijeron te vas a quedar tranquila con un subsidio del gobierno de X pesos si yo te prometo mucho más aparte vos tenés hijos mirá si le pasa esto mismo a tu hija y en ese momento no criaba a la hija esto que creció tanto por la impunidad de todos y de todas se convirtió en una realidad que está al lado nuestro ya no van por las negritas del norte como piden los canadienses en Catamarca que sean bajitas gorditas y morochitas sino que van por cualquiera de nuestras hijas nuestras nietas nuestras hermanas nuestras esposas y sino que lo diga la mamá de Florencia Penacci universitaria de la UBA de la carrera de ciencias económicas que fue vendida por su novio por una deuda de drogas y fue a parar al mercado de la trata y de la prostitución y cuando a la madre le hacen una nota en un canal de televisión ella dijo nosotros somos de buena familia cuando yo veía esto en la televisión decía bueno a nosotros nunca nos va a tocar y eso es lo que permitió el avance de la impunidad de estas mafias porque la impunidad permite que vayan y golpeen la puerta de cualquiera de nosotros ellos pueden hacerlo indudablemente que pueden hacerlo porque si no sabiendo el estrago que ha hecho la trata en nuestro país y en el mundo no estaríamos con tantas dudas no estaríamos porque tocamos intereses muy grandes muy grandes intereses de los municipios que tributan estos lugares intereses de aquellos que lucran con los cuerpos de estas niñas intereses de aquellos que aun cuando no son económicos también tienen poder de que si no hay putas van a salir a violar a nuestras chicas donde se vuelve a sentar que el hombre tiene necesidades que la mujer tiene que satisfacer y eso no es feminismo yo me reconozco como femenina no feminista pero vienen por nuestras hijas vienen por nuestras niñas porque tienen impunidad y porque la ganancia es muy grande no es que la vamos a erradicar pero se lo tenemos que hacer difícil porque es nuestra obligación como sociedad yo ya lo he dicho en otra nota que me hicieron a mi no me importa que partido lo haya presentado no me importa lo hubiera presentado el partido que fuera yo hubiera salido a defenderlo con la misma la misma vehemencia que estoy sentada hoy aquí y los que me conocen saben que vengo militando el tema de la trata de hace casi dos décadas porque está avanzando y porque pueden hacerlo pueden comprar voluntades pueden comprar voluntades políticas religiosas judiciales porque la mayoría de esas whiskerías del interior cabaret nightclub y hasta lugares de villar tiene clientes importantes no van los peones sino el que me lo diga el que vive cerca de Villa María lo que es la ruta pesada y se mezcla el tema de la prostitución que también es mezclar el tema de la pobreza nosotros hemos estado en la ruta pesada y hemos visto pueden no creerme a mí pero una monja y un cura capaz que tiene más credibilidad como a las cuatro de la mañana una mujer con un niñito de tres años sube a un camión y mientras el chiquito juega con el volante la madre le entrega al cuerpo ese camionero por la leche del día eso pasa en nuestra Córdoba no es una novela pasa en nuestra Córdoba y eso es lo que nos tiene que preocupar y hoy ustedes tienen una responsabilidad muy grande porque ustedes tienen la posibilidad de hacer una realidad y también tienen la posibilidad de controlar que se cumpla yo trabajo muchísimo con la policía de Córdoba con la brigada hay una división trata de la policía de Córdoba no desde ahora desde que asumí el INADI yo tengo alineamientos que ya que estoy en el INADI los aprovecho trabajamos en forma conjunta y no soy de ese partido y no me importa pero ellos son la policía y sé que si hay corrupción uno no es todo y todos no son uno corrupción hay en todos lados pero yo cuando están los operativos pregunto ¿cómo lo hicieron? ¿quién dio el dato? ¿cómo? ¿dónde? ¿qué? porque otra cosa que no se los dije INADI es la única denuncia que recibe en forma anónima es la única denuncia que el 0800 de INADI de todo el país recibe de forma anónima y nosotros hacemos presentación en la justicia no les voy a decir que en forma semanal pero casi por trata laboral por explotación en la prostitución trabajamos con esta ley también está la adhesión al decreto presidencial de los avisos con oferta sexual ustedes no lo saben y INADI al depender del Ministerio de Justicia de la Nación desde el mismo momento que salió el decreto somos oficiales notificadores en la provincia de Córdoba a nosotros nos corresponde notificar a los diarios y lo hacemos por eso siempre agradezco que me publiquen alguna nota de opinión porque realmente no soy para festejar el día del amigo conmigo pero nosotros vamos y notificamos y hay avances porque las penalizaciones son muy altas y porque viraron de ofrecer el sexo a que te doy un masaje pues se va avanzando con eso y vamos despacito y despacito y vamos logrando cosas sobre todo porque tenemos que reflexionar que Argentina es un país abolicionista Argentina no es reglamentarista Argentina no considera que la prostitución es un trabajo no este gobierno ni el de Afoncín ni el de este ni el de Acuel Argentina es abolicionista desde el año 50 o antes porque el reglamentarismo no dio resultado y porque fue la degradación no solo de la mujer de la sociedad toda porque cuando nos hablan del modelo sueco y el modelo holandés no hay tiempo yo les traje las estadísticas del modelo sueco y del modelo holandés donde está permitida la prostitución y donde no lo está yo se las traje para que vieran donde aquellos lugares que está reglamentada la prostitución menos del 5% está legalizada de las mujeres en situación de prostitución menos del 5% van y se agremian el resto termina en la clandestinidad pero ¿cuál es la diferencia? está legalizada la prostitución en esos lugares entonces nadie controla y como nadie controla porque están permitidos hay niñas hay menores hay mujeres adultas que no están allí por su voluntad están contra su voluntad sino ¿cómo se piensan que en esos lugares donde está la prostitución legalizada no hay mujeres de esos países las traen de Sudamérica como sabemos que Marita Verón estuvo en España entonces cuando hablamos de que no nos dejemos engañar primero que la prostitución no es de un trabajo porque ninguna mujer que ha podido elegir ser legisladora provincial empleada del INADI empleada de la Boutique o en un hospital o puta dice no, yo quiero ser puta porque ninguna mujer cuando va al colegio de los chicos puede decir ocupación puta que no nos engañen porque lo que están pidiendo es que legalicemos a los proxenetas que legalicemos a los cafillos y a los fiolos para que sean prósperos empresarios para que puedan seguir explotando las mujeres por allí escuché yo no pude participar de todos los días pero leí los diarios que también hablan del tema de tener una cooperativa hasta dar una dirección que es la misma donde se han hecho procedimientos y donde se han detectado víctimas de trata pero supongamos que fuera otro lugar si tenemos eso me lo enseñó el abogado del INADI que es muy hábil ocho mujeres de las cuales cuatro son de mi edad y dos jovencitas de 14 y 15 años no hay que pensar mucho para saber quiénes son las que van a tener más actividad pero como es una cooperativa vamos a dividir las ganancias entre todas entonces hay cuatro que van a ser los proxenetas de esas dos porque ninguna mujer nace para puta me hubiera gustado que me acompañara la autora de este libro que yo lo recomiendo para que los legisladores lo compren es una mujer que salió de su situación de prostitución es de amar capital se llama Sonia Sánchez y es ninguna mujer nace para puta está en las librerías yo le había invitado a Sonia a venir y acompañarme para que les cuente los horrores los horrores que vive una mujer en situación de prostitución son soluciones muy pero muy alternativas y muy coyunturales cuando dice lo hago porque tengo que darle de comer a mis hijos esta ley no ataca a esas mujeres esta ley ataca a aquellos que se quedan hasta con la leche de esos hijos creo que el segundo paso antes que penalizar al cliente es sentarnos a ver también la asistencia a esas víctimas originariamente la red no la trata había planteado el tema de que se le incauten los bienes a los tratantes y que esos fondos vayan a asistir a las víctimas y eso lo dejo para los legisladores saquen los fondos de esos próperos comerciantes que quieren que les legalicen esos lugares que deben ser muy prósperos sus ingresos que están peleando de esta manera en la calle con bombos para que esta ley no salga no los escuché pelear así cuando había víctimas de trata que no se sabían dónde estaban que esos fondos vayan para la asistencia a las víctimas y si cuando alguien quiera hablar de prostitución yo voy a aceptarlo pero que acá tengamos la honestidad de traer a todos los actores a las mujeres en situación de prostitución a los cafillos y fiolos que lo explotan y a los prostituyentes que llamamos clientes allí sí vamos a poder hablar en igualdad de lo que es la prostitución porque si no siempre somos nosotras las mujeres las únicas que nos ponen en el banquillo el resto terminan siempre en el anonimato porque ellos son hombres porque ellos hacen lo que la naturaleza les pide y nosotros estamos para complacer muchas gracias muchas gracias licenciada muchas gracias si algún legislador quiere hacer alguna pregunta legislador legislador Sánchez sí señores muy 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 concreto usted en en su alocución hizo mención en reiteradas oportunidades al tema de la adicción al tema de la droga de acuerdo de acuerdo a lo que usted ha comentado seguramente que tiene una experiencia importante en esto me gustaría escuchar una reflexión suya respecto de la relación entre el tema de la trata el tema de la droga el tema de la huikería el tema de la noche el legislador no es tanto un tema de la noche también hay trata de día porque muchas veces la trata sexual está acompañada con la trata laboral estas niñas son tratadas laboralmente también tratadas sexualmente cuando hay impunidad todo avanza y para que rindan más tiempo y estén despiertas la mayor cantidad de tiempo es necesario el tema de de alguna ayuda extra que en este caso es la droga esta niña que fue recatada de acá de Córdoba que la habían traído de Salta y después la llevaron a Río Gallegos y después la trajeron de nuevo a Córdoba nos contaba cómo iban los prósperos empresarios ojeros y ellos mismos pedían droga que ella tenía que facilitársela y que ellos mismos se la ponían y digo ponían porque no es que la obligaban a ingerirla sino que se divertían con esta chiquita que yo les digo que cumplió 15 años y que aparentaba 13 ellos se divertían con esta niña poniéndose la anal y vaginalmente en una whiskería le contesté todos estos casos que yo he contado se los pueden ver porque son parte de procedimientos policiales y están también los expedientes judiciales gracias licenciada bueno si no hay más preguntas muy agradecido por su participación gracias señora Zuli Ferrero la señora Zuli Ferrero es coordinadora de la asociación civil proyecto ángel de río cuarto buenos días bienvenida buenos días gracias legisladores por la invitación proyecto ángel es una asociación civil de la ciudad de río cuarto que se ocupa principalmente las niñas de alto riesgo social la mayoría son hijas de la prostitución en forma directa o indirectamente tenemos en este momento 63 niñas a las cuales hemos apostado a la educación como única manera de cortar ese perverso circuito he estado escuchando atentamente los dos disertantes realmente coincido en casi todas las apreciaciones que han hecho ambos nosotros hacemos trabajos de campo hace 15 años que estamos en la ciudad de río cuarto peleando permanentemente con el silencio de una sociedad que no asume ni acepta que la prostitución de la infancia es un infierno es más no acepta que haya niños en la prostitución dicen que no es cierto cada vez más baja la edad hablando con alguna de las mamás de las nenas que se prostituyen y que realmente solo son por circunstancias sociales no es porque les agrade ni porque les guste sino porque no tienen otro campo porque son no tienen educación tienen segundo tercer grado no hay un ámbito de trabajo donde las contengan y tienen familia y tienen que mantener esos niños y la única que le ha quedado es trabajar en esto ¿no? muchas tienen su trabajo en la casa y las niñas interactúan permanentemente con el cliente con un cliente que como decía recién la señora del Inadi no es de bicicleta ni de overol es un cliente de auto con vidrios polarizados cuando nosotros hacemos las visitas a las zonas rojas de la ciudad no sé si dije que es Río Cuarto vemos todos estos autos parados en las vidrieras porque no sé acá en Córdoba pero en Río Cuarto siguen funcionando aparte de whisky hoteles hotelitos en todo alrededor de la ciudad muchísimos han proliferado en los cuatro últimos cinco últimos años han proliferado alrededor del 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 círculo de la este del del de la ruta todos estos casas casitas con foquitos cuando nosotros vamos y nos quejamos a la gente a quien corresponde nos dicen no sé hay cuatro whiskerías como cuatro whiskerías hay como mil casas con foquitos que están festejando Navidad no hay un control y eso lo que a mí me asusta yo he estado leyendo los avances de la ley digo esto de la connivencia porque no podemos evitarlo no podemos decir todos los políticos son buenos todos los sacerdotes son hijos de Dios y hacen lo que Dios dice y todos los jueces son funcionarios que hacen las cosas como tienen que hacer por algún lugar se nos están escapando las niñas y por algún lugar alguien está cerrando los ojos y está dejando que nuestra nuestra infancia caiga en estos burdeles señores estamos hablando de niñas de 5 o 6 años en el imaginario social está no pero son 16 17 años los hacen porque les gusta porque quieren comprarse el pantalocito como me dijo una funcionaria policial especialista en menores no dice estas putitas de 16 años que parte de la convención del derecho del niño no entendiste ahora 16 15 14 13 son menores dice la convención y debemos protegerlas a ver fíjense esta cuestión de género también cuando atrapan un ladronzuelo porque rompió el vidrio de un auto porque robó una cartera como es menor de edad lo llevan a la CENA cuando atrapan a una menor de 12 13 años la llevan a la UR9 oh caramba oh caramba las niñas cada vez hay una mayor solicitud de menores ¿por qué? por esto es de sentido común ¿no? porque por el temor al SIDA y por el empoderamiento que hace el adulto sobre la menor ya sea el empresario de la muerte que son los 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 prosenectas o el cliente la demanda por eso recién estaba me puse a ojear un poco el borrador de la ley hay una parte en el artículo tercero que habla de prostituidas en este caso las menores siempre son prostituidas nunca la menor es prostituta siempre se utiliza la terminología prostituida porque no depende de ella si preste la voluntad si se diga que prestó la voluntad sigue siendo prostituida y es un delito señores y es un delito porque no agregar este tema de la demanda si no hay demanda si empezamos a controlar la demanda que es la principal generadora de la de la prostitución infantil a ver las estadísticas nos dicen en la zona que nosotros nos bombeos que la asociación nuestra se mueve que cada vez son más pequeñas las piden cada vez más pequeñas las mismas cuando hemos hablado con algunas de las mamás que nos refieren el tema de su tema y el tema de las niñas mire señora acá las están pidiendo de cuatro años hay mamás que ceden entonces se las prestan al proceder y es un horror lo que están haciendo me parece que en el imaginario de la gente a la cual hay que comenzar con campañas de concientizar el tema este de las niñas que son pequeñas claro que es más fácil convencerse de que nada si son estas locas 18 años que lo hacen porque lo quieren hacer no señores tenemos criaturas pequeñas 10 11 12 años 8 7 cada vez las buscan más pequeñas y no creo que Río Cuarto sea la excepción apoyamos a la ley porque la ley es buena nos va a dar a nosotros la herramienta para empezar a trabajar sobre estas mafias estos empresarios del terror que están haciendo un infierno de la vida de nuestras niñas y por supuesto ni que hablar de las que raptan y de las personas adultas que las llevan a las fuerzas yo creo que la gente la mayoría de las personas no debe entender no debe no debe alcanzar a ver el infierno que es para una mujer que la obliguen a tener 24 30 relaciones sexuales drogadas en el término de un día yo creo que no no cabe o no o mira para otro lado por eso sería bueno también buenas campañas de concientización también está la responsabilidad social a ver también lo han comentado acá que pasa con sacamos a la chica a la mujer a la chica de la red de esta gente y que hacemos se han sacado menores la han devuelto a la casa y de la casa la han largado a la calle de nuevo nosotros tenemos nenas de 8 9 10 años que desde la casa ya se las expulsa porque ese es el circuito que hacen porque a ver como llega la nena a la niña al prostíbulo en la casa con la mujer que ha tenido un montón de niños todas diferentes este eh eh personas claro el último ya es más joven casi que la madre y tan joven como la hija mayor que tiene 9 10 años entonces empieza una pequeña competencia entre el señor la madre y la hija mayor y la que pierde es la hija mayor lamentablemente la que pierde es la hija mayor y que pasa entonces y va a la casa de la abuela porque la echaron de la casa a la casa de la tita termina en la casa de la amiga que la amiga le dice vení querés hacerte unos pesitos así te compras algo y cae en el prostíbulo ese es uno de los circuitos uno de los tantos circuitos que hay este que nosotros hemos podido observar otro es el reclutamiento en los barrios con camionetas caramba que casualidad nunca hay un policía cerca cuando el proceso de Necta que todo el mundo lo conoce está haciendo el reclutamiento de niñas de 11 12 13 años y las carga en un camión y las lleva no hay procedimiento en los prostíbulos o que casualidad a ver nunca hay un menor siempre nos quejamos y decimos que suerte Río Cuarto es Alicia en el país de las maravillas no hay droga no hay prostitución de infantil todo es una belleza hay algo que está pasando hay alguien que es boca floja y que cada vez que se va a hacer capaz que un procedimiento está avisando fíjense ustedes que hace el año pasado el juez del dorado vino buscando una y encontró 10 hoy se sorprendieron todos mirá vos había 10 y había menores porque cuando a mí me llamó el juez y las vi había menores y hay menores en la calle y esas menores que están en la calle y están con un proceso en éxito llamarle noviecito llamarle padrastro llamé lo que quiera yo creo que con esta ley va a ser bueno para empezar a perseguir a esta gente no hay no tenemos apoyo legal desde las organizaciones para presentarnos a un prostitulo para ver nos corren y los que deben hacerlo y miran para otro lado esta ley es el marco legal que estábamos esperando es la puntita le faltan un montón de cosas falta cerrar el círculo falta que la sociedad la responsabilidad social a ver estas empresas grandes estas industrias grandes bueno denos la oportunidad para que cubrir algunos puestos con estas mujeres no les digamos vete y vaya no peques más como decía la biblia porque no corresponde a estas mujeres tienen familia tenemos la obligación la responsabilidad social de juntarnos sociedad empresariado municipalidad porque tampoco el estado puede hacer todo el estado está haciendo su parte y lo hará también porque creo que se va a crear una comisión una comisión creo que habló el gobernador de una comisión policial para hacer los procedimientos y estas cosas que va a estar bueno también hay que cerrarles el circuito tenemos que ver que esta ley que me preocupó mucho lo que dijo ahí el legislador sobre que van a empezar la industria del juicio para que los procedimientos que se hagan sean certeros tiene que haber abogados tiene que haber gente que sepa que cuando se va a hacer un juicio y que nadie avise che vamos a ir a ese a ver si realmente hay trabajando mujeres me parece que este es el puntapié inicial por eso tenemos que apoyarlo pero también tenemos que ver que la ley no vaya a tener endijas por la cual se nos escapen estos porque siempre tienen buenos abogados para poder salirse con la suya les agradezco su trabajo señores muchas gracias muy amantes bueno si no hay ninguna pregunta a las 15 horas vamos a reanudar ya directamente los legisladores y se va a permitir solamente el ingreso de los asesores de las comisiones habituales no nos olvidemos de que es un trabajo de varias comisiones para escuchar las ponencias las posturas de los distintos bloques de los distintos legisladores para ir dándole forma al proyecto de ley así que a las 15 horas los presidentes de comisiones convoquen a los legisladores integrantes de las mismas en este mismo lugar vamos a sesionar para ir produciendo el despacho de la respectiva ley muchísimas gracias gracias